Varia, y eran unas 300.000 pesetas de la época, no sé ahora mismo cómo va al cambio, no sé, son 300.000, serían unos, a ver, si son 6.000, 1.000.000, unos 2.500 euros, y tenía, yo recuerdo que me dio muchísimo, y lo dejé, pero vamos a un momento porque me parecía inmoral, pero es que eran en casa con paredes de concha, que decías tú, pero esta gente, ¿cómo se va a gastar esto? Hostia, que les había convencido con ese guión, y pensamos que somos listos, pero que no, que no somos listos, que sí, que nos la meten a doblar cuando quieren, entonces pues nada, tened cuidado, yo también voy a tomar nota, y a tener cuidado, tened ojo avisado, porque en cualquier momento pues nos lo lían, bueno pues nada, nosotros vamos a lo suyo, yo ya te he invitado, estoy en el mismo universo que vos, veo tu nombrecito por ahí, escucha, sé que te quería comentar que vi acá, algo, que viste que siempre hablamos del tema de los, del barco, que si se guarda, que si no se guarda, ¿no? Sí. Bueno, hay una opción que te deja comprar un barco. ¿Azul? ¿Dónde? Entonces yo creo que si compramos el barco, ahí sí ya, directamente, eh, calculo yo, ¿no? Que, que no habría problema, un segundo, el tema que a mí no me alcanza. Voy, un momento, no, 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 sí, sí, que perdona, que es que voy a tocar los ajustes de los gráficos, que parece que, que necesito una tarjeta nueva, aparte de mí, claro, lo tengo a 720, y, toma el culo, vamos a 30 frames y a toma el viento, tampoco hay tanta diferencia. Vale, ahora más, venga. Eh, te decía que yo no sé, eh, yo, a mí no me alcanza porque tengo 65 mil monedas, pero, ¿cuánto tengo? El barco sale 250 mil, pero bueno, es como para tenerlo en cuenta. Espérate, ¿yo cuánto tengo? Ya no me acuerdo, no me acuerdo de nada, eh. ¿Pero te haces el escape? Ah, eh. El escape, y te dice las monedas, arriba a la derecha. Ah, vale, 40, no, 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 no tenemos, no tenemos, no tenemos, 50, 50 mil has dicho. Sí. Pero bueno, tengo, tengo, tengo 42 mil, siempre, y luego que se lo queda yo, me lo quedo yo. Y bueno, se lo queda el que no compran, pero bueno. Ah, sí. Ah, vale, vale, vale. Después el que tenga el barco, arma la partida. Bueno, bueno, pues nada, esto, esto, que coja ya los papeles. Señor Capicán, Capicán Paul. Yo como me llamaba, yo ya ni me acuerdo como me llamaba, como me llamaba yo. Que era, mando. Escúchame. Era algo de tonto del culo, algo parecido, ¿no? No, no. Era algo de eso. ¿Cómo te voy a decir así? No, sí, yo tenía una cosa así. Oye, no te rías de... Mira, pues se llamaban así. A ver, no te rías de mí, ¿eh? Mi disincrasia. Uh, ¿te caíste? ¿Qué pasó? Ah, te tiraste. Me tiré pensando que... No quería más el barco, ahora como me iba. Como estaba mi barco, tiene que estar por aquí, ¿eh? Yo lo dejé ahí aparcado. Si a él mismo... Mira, además creo que va a tener... Es que hay... Tiene que haber alguna forma de guardarlo. Hostia, ¿qué hay? Pues te digo, para mí es comprando el barco. Pero yo creo... La forma de guardarlo es comprando el barco para mí. A ver. Por eso siempre empezamos en un barco nuevo. Porque como no compramos el barco... ¿Te das cuenta? Vale, pues puedo hacer eso. Pues bueno, cuando podamos lo compramos. Ese, obviamente. Bueno, señor capitán. Bueno, ¿cómo hacemos con las misiones? Lo que usted diga, capitán. Lo que usted diga. Estoy a su guardarme. La alianza comerciante. Este tipo, ¿qué es que pasa? Tomá, mirá, te la lío, te la lío acá. Capitán, déjeme a ese hombre, por decirlo. Dejé echarle su mapa y comprarle algo. Dice, para aumentar tu grado de emisario, completa sus actividades y así seguirás... Así conseguirás... Estoy diciendo muy bien. Más recompensas de su botín. Capitán, ¿usted era el alfabeto? Usted sabe la... Sí, ya aumentarás tu... Yo soy el alfabeto. Yo soy el alfabeto, ¿eh? Que como me llamaba, me cago en la hostia. Un barrilete cósmico. Venga, barrilete. Bueno, barrilete, escúchame. Esto... ¿Vamos a hacer estas misiones o qué? Barrilete cósmico... ¿Es buen nombre? Sí, señor capitán. Lo que usted diga, señor capitán. Lo que usted diga, señor capitán. ¿Y cómo hago? Es verdad, es verdad. Lo que usted diga, señor capitán. A mí me dice... A mí me dice comprar, pero no sé cómo se compra esto. Oh, capitán. Usted que es en estudio. Si no sabe cómo comprar. Señor que no tengo un chavo. No puedo comprarlo. Que no tengo ni un duro. Bueno, vamos... No sé, vamos a buscar misión. Pero, señor capitán... Toma usted las decisiones. Eso, para el Joséito. Señor capitán, cómprese unas botas. Por favor. Yo tengo... Yo tengo... El barrilete conmigo tiene zapatillas. Tengo que comprar una zapatilla o algo. Señor capitán. Tiene usted los pies negros. Y pelillos. Oye. Tiene pelillos. Tengo pelillos. En otro lado, ¿sabes? En la planta de los pies, por favor. Va arrastrando. Basura de la... Me gustaba más el otro rollo que tenía. Un poquito más agradable. Hablar con la náufraga. Che, ya... La verdad que no sé dónde hay que pedir las misiones. No me acuerdo. Capitán Paul. Voy a hacerle su trabajo. Venga, no voy a intentar... Es que todavía estoy un poquito más de la carganta. Se me ha agarrado bien, ¿eh? Se me ha agarrado bien. Qué lástima que no sea una buena mujerzuela. Pero se me ha agarrado bien. Pone Mildred Mercader Principal, ¿eh? Pues vamos a comprarle a Mildred, ¿no? Necesitamos pasta para comprar un barco. Ese es nuestro objetivo. Examinado oferta, recursos mercancías. A ver, para oferta. Alianza Comerciante. Venga, Alianza Comerciante. A ver, tenemos un viaje de carga de valía patética. Embárcate un viaje de carga en esta travesía de iniciación. Yo no sé si esto va a ser muy peligroso. Y la recompensa de esto. ¿Quién? Otorga acceso a las travesías de marineros mercaderes. Hombre, pues la verdad que no están tan mal. ¿Las damos? O sea, nos dan una mierda. Pero si por el medio del viaje... Nos compramos... Nos paramos y saqueamos un poco. Hostia, qué pena, ¿eh? Qué pena la isla aquella, ¿eh? Uh, mirá, acá encontró un tablón de misiones. Ah, pues... Tesoros... ¿Dónde? Tesoros del tablón. Dice, se pueden agarrar hasta 5 por día. Ah, pues... Alijo de Steve's Heaven. Alijo de Steve's Heaven. Alijo... Alijo de Shipwreck Bay. Ah, pues elige una, elige una tú. La que te debe de la gana, Capitán. A ver, hay que elegir... Se puede elegir hasta 5. Yo agarro una. Coge la que te debe de la gana. A ver. Dale, yo agarro una y vos agarra otra. Double close... Brousal. Uh, sí. Que sí, eh, sí, sí. Listo. Ahí agarre uno. Yo agarre el que dice elijo de Ashen Ritchies. Fijate vos si querés agarrar alguna. No, yo soy un grumete de mierda. No, no, no. Tú, elige tú, elige tú. Manda tú, manda tú. Es que si las vas a matar a matar a matar a matar por culo, no. Más... Bueno, yo por culo no quiero que me des, eh. Elige tú, elige tú. Otro día soy yo, Capitán. Levántala. Ok. Te vas a sentir. Levántala, cabrón. Yo no soy yo, Capitán. Lo primero que te voy a obligar es que te compres unas botas. Yo me voy a buscar unas botas. Yo creo que tengo niñas en las botas por aquí. A ver si tengo unas botas. Y si no... Te voy a dar dinero para el barco. Espera, espera, espera. Espera. No tengo unas botas. Bueno, tengo una chancla. Por aquí habrá una tienda. Tú has mirado por aquí a ver si hay una tienda de ropa. Espérate, voy a intentar a ver si puedo comprarme unas botas. Y te compro a ti otra. Yo creo que te las puedo comprar. Es que no me gustaba ver a mi Capitán. Un mendigo. No se lava los pies. Y nos pillan con el viento marino. Enseguida nos pillan. No hay una tienda por aquí. Estas son de aparejos. ¿Esto qué es? ¿De qué? No hay una tienda de ropa. No hay, ¿no? Sí, cabrón. Yo no he visto nada de ropa por aquí. A ver, como a ver si aquí a lo mejor. A ver, este. El examinado de mercancía. A ver, ¿qué tiene este? Ah, sí, aquí creo que venden ropa. No hay una tienda. A ver, ¿qué es? A ver. Cubo. Crújulas. De verdad no tienen ropa. Tienen de tomen la ropa. Thanks. No, no tienen ropa. Bueno, venga. No pasa nada. Ya te compro unas botas, Capitán. En otro momento. Eso si, si tenemos que parlamentar con alguien que no te vea los pies. Me cayo el agua. Me tocará agarrar ahí. A su orden el capitán. Muy bien. Vamos a hacer la misión. Entonces. La riña con la abyecta tripulación de Grant Rose. ¿Se puede hacer? Si no, proponer travesías del capitán. Ponla en la mesa y así votamos la que tú quieras. A mí me da lo mismo. ¿Y los mapas que agarre? Pues son mapas de tesoro. Supongo yo que marcará el mapa algo. Travesía del capitán. Travesía. Viajes de carga de valía patética. Esta es la que yo he comprado. Bueno. Ahí está. Lo que pasa es que este nos da una mierda. Pero. Nos abre. Pero pelate. Porque yo lo que tengo. A ver. Pues cámbiala. A ver si puedo. Como era con. Vea que me olvide todo en este juego. No. Ahora. Ahora. Ya lo has puesto. Ya lo has puesto. No. No. Pero lo que quiero. Lo que quieres. El menú ese que sale. Que es una ruleta. Ah. El que es con. Con la Q. Con el E. A mí me sale con la. Con el E. Ahí está. Ahí está. En misiones tengo. Todos los mapas que agarre. También. Entonces. Si yo voy a mirar el mapa. Por ejemplo. Tocó uno. No. Tengo un mapa. Que. Como lo miro. Así. Tengo un mapa. Que lo puedo. Lo podría marcar. También. En el. En el mapa. De navegación. Tienes que proponerle. Botana. No. 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 Esa es la idea. Claro. Lo suyo sería. Que yo estoy acostumbrado a eso. A que se marque automáticamente en el mapa. Pero no. Aquí no. Bueno. Acá. Eh. Perdón. Perdón. Capitán. Que. Que vamos a hacer. Vas a ir. Vas a poner vos. Eh. Capitán. Yo voto lo que usted pone ahí. Voto ya. Ya lo votamos la misión. Si. Si. Yo no he votado. Eh. Que dices. Yo no he votado. 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 Pero empezó la misión. Que empezó. No empezó. Si yo no he votado. Pero bueno. Capitán. Usted. Bueno. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Es un totalitario. Comunista. Está bien. Está bien. Vale. Vale. Venga. Pues nada. A su orden. Señor capitán soviético. Muy bien. Eh. Pero el tema de donde hay que ir. Yo no tengo idea. Pues nada. Yo. Yo le hago de guía. Ah. La marcó. La marcó. La marcó acá me parece. Eh. Si. No. A ver. No sé. Hay. Hay como una calavera en el mapa. ¿Qué es eso? Es que claro. Eso es lo que yo me confundo siempre con el mapa este. Pero que yo creo que sí. Que es la misión. Que es la misión esa. Pero. Vos ves la calavera que yo te digo. Si. 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 Yo la veo. Yo creo que esa es la misión. Márcala con el punto. Con el puntito. Pequeñito ese. A la que dice. Y amplíala. Con la rueda de ratón. A la que pone. No dice nada. Porque salgo en el medio del mar. Pero. Y la misión. No es una isla. No es nada. Y la misión. No sé. Yo no la tengo la misión. Espérate. Quiero decir. Espérate. A ver. Vamos a salirnos de aquí. Ah, vale. Eh. F. Da casa a una tripulación abyecta. Ah. Hay que casar. Ya entiendo. Es un barco. Sí, tío. Pero está. Por eso. Pero capitán. Estamos preparados. Para darle un palito a nadie. Y bueno. Vamos a intentarlo. Al menos. ¿Te crees? Bueno. Antes de zarpar. Voy a recargar. Los cañones. Por favor. Si usted lo ve bien. Si usted lo ve bien. Si usted lo ve bien. Si. Si. Yo voy a mirarla acá. Si de pasada. Tenemos alguna isla. Que nos sirva. De las que yo tengo acá. A ver. Esto sí. A ver. Está recargado. Este está recargado. Y. Ya está. Yo. Ya. Creo que ya estamos listos. Para partir. Señor capitán. Ok. Mira. Si. Vamos hacia el barco ese. ¿No? Si seguimos derecho. Hay una isla. Hay una isla. Que creo. Que. Es la que. Es una de las que podemos hacer por misión. Pero. Han marcado la calavera. ¿No? Si. Pero si te fijas. Si. A ver. No, no es esa. No, no... No es esa ahí. La marca. A ver. Si la he marcado yo. O la he marcado. No, yo la he marcado. Pero no se como se kritar. Ya lo quitó. Ya lo quitó. Ya lo quitó. Ya lo quitó. Pero. Nuestra primera misión. ¿Dónde queráis ir? No sé que isla me estás diciendo. Porque yo no te brazco. No, no. Porque yo tengo los mapas. pasa que no sé cómo compartirlos bueno pero dime más o menos o sea busca la isla si tocas la tecla q aparece una ruedita pero yo lo puedo mirar bueno después le das a la barra espaciadora son misiones no te aparecen mapas ahí pero cualquiera 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 de esos que lo encontremos en el mapa hay que ir porque son los mapas que agarré para hacer en el día de hoy coño que no me deja se ha puesto a disparar a este hombre y no me deja para mirar abajo y así vale así está ahí los tíos macho es que esta que es la vale si tenemos perdón 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 tenemos la cuadrícula el 5d hay que buscar el 5d vamos a buscar el 5d háguelo multimedia vamos a buscar el 5d comenta paso a saludaros 5d sobre todo a todo paul que está hace tiempo invisible feliz año nuevo a mí que me ven ¿no? muy bien muy bien abuelo multimedia así me gusta con las edades claras 5d, 5d, 5d a ver, a hacer un poco de zoom a ver, a esta, a esta, a la isla a ver, para a ver Sandy Salos yo no la tengo esa, pero bueno, si voy a la tener bueno, no sé, pone 5d en la cuadrícula vamos a mirar el mapa otro más ¿cuál miraste? ¿la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 5? la 1, la 1, la 1 mirad la 1 o por qué voy a mirar otra no, pero la forma no es otra no, para mí no coincide con la cuadrícula del mapa grandote con la del mapa chico hay que buscar la isla con esa forma en el mapa yo... a ver 5d hombre, la cuadrícula tiene que coincidir si no, ¿cómo le se encuentra? yo creo que sí, espérate, espérate a ver, yo he marcado una, mírala bien seguro que no es la misma no, no, pues mirad la forma fíjate que la forma no no tiene forma de cuerno no vale, vale, bueno, bueno pues entonces sigue más o menos las cuadrículas esas es que si no las cuadrículas, ¿para qué sirven? no tiene mucho sentido que te marquen cuadrículas si no... bueno, ahora yo no puedo manejar el mapa ahora tú me lo estás señalando pero antes, antes, a ver bueno, vamos a por el barco S y ya después vemos que hacemos con esto que tampoco te ponen nombre y hombre, lo de las cuadrículas, si no sirven para nada tendría que tener alguna utilidad voy a la cocina daos por saludados a ambos muy bien, abuelo multimedia abuelo multimedia que después de ayer mi comparación es de las sofás serie y de las sofás juego y me dice al final de todo a mí me da igual, yo voy a seguir viéndola yo no quiero que deje de verla simplemente, joder, es que te escuchas por todos lados clava no sé, seguro que tú la habrás escuchado por ahí aunque sea algún mensajillo de... no, no escuché nada de ese tema, mirá la verdad y se ha clavado... ahí la encontré, ahí la encontré mirá, mirá, es en 16, 16 y y de hacer las cuadrículas para qué sirven diríjate ahora diríjate en 16 y vale, 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 vale no, no, si lo estoy viendo si lo estoy viendo si resulta que cuando uno toma el control cuando el capitán toma el control los demás tienen que aguantarse pues nada, capitán un momento, un momento, capitán que voy a mirar la ruta vamos a por el barco la han marcado no, el barco sí lo marqué fíjate pero... ah, el barco que era el primero entonces tenemos que coger sureste bueno, sureste más o menos, ¿vale? vámonos vámonos hasta ahora cuando usted diga, señor capitán levanta el anclao como un esclavo que me tiene el tío este el blanquito descalzo este no, no, que no es blanco, que es negro negro, cabro a ver, señor don capitán que me tiene usted como un esclavo ¿cuál velocidad quiere usted que establezca? ¿muchas? eh... muchísimas y ahora sí, porque en total estamos lejos así que... muy bien capitán vamos girando no, no, me maltrata asustó orden al señor capitán quiere que me ponga de vigía No, que decime si vamos bien orientados Muy bien, señor Don Capitán Andar a la sala del mapa si podés Vamos por ahora bien Dirección sur Este Señor Don Capitán Bueno, vamos por ese barco, ¿eh? Que barco Hay que Hay que, va a haber que abordarlo No sé cómo vamos a hacer Si hay que abordarlo o qué hay que hacer Señor Don Capitán, voy a tener iniciativa Y voy a ir echando un vistazo Si ya hubo un barco Si usted Mantiene la Y que ya lo mantengo yo Pero que si usted mantiene La dirección Le hagamos seguro Ah, ostia Conchola mala, compadre, no me deja verlo No sé qué tan grande No sé qué tan grande será el barco Nada por el horizonte Se supone que es un Un barco de fantasmoide De NPC Fantasmoide Yo no veo nada Oh, no tengo comida Espera que voy a ir a buscar comida Muy bien, señor Don Capitán Voy a coger El Pilón Espérense que ya llego Capitán, ¿ha dejado usted el barco sin dirección? No, tranquilo No, tranquilo, es un piloto automático Ah, ¿cómo sabe usted de náutica? Se nota que ha ido a los mejores institutos De navegación de lagos y pantanos Se le nota o se le nota Bueno, a ver cómo va esto Miremos Oh, oh, perdone, perdone, perdone Perdón, perdón, capitán Cono usted el timón Ah Fíjate en el mapa, por favor A ver cómo vamos, pero A su suerte, a su suerte A su suerte Hay mucha tormenta, ¿eh? Vamos correctamente Quizá corrija un poco Un poquito Unos graditos Hacia el este Pero nada Hacia el este Un chispitín Está corrigiendo al sur, pero No, no, estoy siendo al este Ah, perdón, perdón Perdón, perdón Perdón, mío sabía Por corregirlo usted Un poquito al sur ahora Un poquito nada más, ¿eh? Un medio giro de timón Caballero Caballero De un capitán Con estudio De náutica Vale, ahora Ahora vamos bien Fíjate, voy a subir Con capitán Me voy a subir arriba Y vamos a echar un vistacillo A ver si vamos al barco Porque, claro Ahora la idea sería Enfilarlo Con los cañones Porque tenemos dos cañones Por cada lado Nada más Ahí está Está marcado Ahí algo marcado Es un tesoro ¿Sí? Sí Yo estoy viéndolo con el Con el catamarán ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? El... Yo tengo una de mentes No, no lo ve Señor del capitán ¿No ve usted Cómo brilla aquello? En... ¿Vabor? ¿Vabor a la izquierda? Tengo ni puñetera idea ¿Usted que tiene el estudio Cómo es? ¿Cómo es? ¿Vabor? ¿Vabor? ¿Vapor a la intraders? No, se lo tenés que ver Capitán Sí, ahora sí Pues me voy a bajar Vamos a comprobar la dirección Vale, es ahí, es ahí ¿Dónde? Ahí donde ¿Dónde lo marca? ¿Dónde está el... Sí ¿Ese humo? Sí ¿Habría que ir tirando el ancla, no? Lo que usted diga, capitán Pero no era un día un barco ¿No estamos un poco lejos? ¿Dónde está? Yo no lo veo A ver, dame un segundo, Bú Un segundito, por favor Ya regreso Ahora hago cosas de un medio De donde le he hecho está Se supone que está por la izquierda ¿Dónde lo hemos dejado? Vale, a ver lo que llevo ¿Llevo fruta? No, no llevo fruta Vamos a coger provisiones ¿Dónde están las provisiones? Plátano Vale, ya conecto con el pecho A ver la espada Sabla de mercenarios ¿Dónde le tiras? Me he tirado Bueno, no se ve una mierda Acá estoy, ¿eh? Sí, sí, mentir ¿Qué pasó? Que se fue el humo, ¿no? No, no ¿Quién está disparando? No, no Que hay un volcán ahí Me cago en la leche Que no va a dar el volcán Mejor que no nos movamos de aquí, ¿eh? Tío, me ha dado Me ha dado Me ha dado Me ha dado a mí Me mató Pero a mí también me ha matado Pero el barco se ha hundido ¿Estás perdiendo fuego el barco? Pero bueno, que mala suerte, ¿no? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué pasó? Un volcán Hay un volcán ahí Ha reventado Y nos ha dado Pero la misión era por aquí, ¿no? ¿Y ahora? Pues supongo que Apareceremos O en medio del mar O en, yo qué sé O en el barco O en la Yo estoy en un barco fantasma En la isla Y yo también Estamos en el agua, ¿no? Oh, se está prendido por el barco Hay que repararlo Espérate, aquí hay que coger madera Tengo madera No tengo madera A ver si lo puedo reparar Pero esto está medio hundido ya, ¿no? Tu barco se ha hundido Y los mapas se han perdido Me cacha, lo más que ha pasado Bueno, pues nos vamos a tomar viento Pues vaya Visita un puesto marítimo Visita a puesto marítimo Añabilas ¿Vas a recuperar algo? Sí, yo estoy vivo Tú también, ¿no? Vamos, no, vení Voy a nadar para allá No te veo A ver si te veo Bueno, si zafamos de los petarditos Estos que están cayendo del cielo Yo estoy ¿Me seguís? Sí, sí, estoy Creo que estoy andando Por encima del agua, ¿eh? Si me puedes mirar Me lo dicen No, no Yo te veo No te veo Porque hay muchas olas Estoy detrás tuya Estoy detrás tuya Estoy detrás tuya Vamos, vos seguime derecho Que hay un lugar para estar A ver si podemos llegar hasta ahí Pero yo creo que estoy andando sobre el agua Bueno, pues nada Por fin Como me gusta Me gusta que viene esta hecha la El agua En este juego Sí, sí, sí Ahora, ahora estoy nadando Hostia, que Hostia, que más Pero bueno Con los petardos del volcán Leche Tienen una puntería Flipa Ahí está Mira, llegué a donde está la Acá está la chiquita esta Bueno, espérate No, vamos a ver Que hay vida aquí Ya que estamos A ver, aquí hay un tío A ver si podemos comprar cosas A ver, me voy a curar Voy a comer algo Me dio tiempo A coger frutas Yo llegué a agarrar una fruta Pues aumentaron el renombre O sea Y esta Y esta que es lo que quiere Hablar con Eleanor A ver Eleanor es el nombre Trayden, el nombre Vale Dime, dime Ah, ya estaba nuestra misión Mira, se sigue viendo la misión ¿Y tú qué es? A ver Pistola de soberano imperial No, me dan ganas de comprarla Espera, que tenemos que correr A ver A correr para Para el pisito Muy bien Hay que correr para el pisito Capitán Vale, sí Se ve Se ve la misión Pero no tenemos barco Pero podríamos intentar ir A ver qué es, ¿no? O no Pero O vamos por un barco Pero nadando Y luego cazamos Si encontramos un tesoro O algo Hostia, ya está muy bien Sí, está muy bien Sí, está muy bien Ya está muy bien A ver, este se nos vende un barco Cazador novato Fue que también me reapartezca la pez Pero siéntala Yo no quiero Bueno, capitán Estoy a su orden ¿Qué hacemos? ¿Hablamos con la sirena asquerosa? Oye, ahora con la sirena Y ponerle a volver al barco Tenga cuidado Que esa sirena Es sospechosa Tenga cuidado Que esta sirena Tiene, me parece a mí Que tiene apéndice Pues vaya Nosotros somos unos piratas Señor capitán Señor capitán ¿Por qué somos tan malos piratas? Tu estudio El lago y estanque No Es que No, no incluía No incluía Erupciones de volcanes Me hice estudio Gracias Bueno Qué buena excusa Señor capitán Ahora estamos otra vez en En la ciudad Bueno, vamos Vamos al barco Claro Lo que usted diga, señor capitán Señor capitán Sí Vamos para el barco Costa morena Pero bueno ¿Por qué tienen las mujeres En este juego Todas caras de Bujarrones? A ver Tienen cara de De ser más machos que yo A ver Me tiro como antes Por aquí Me quedan bloqueados Señor capitán Señor capitán No Hacemos por acá Yo que sé Yo me tiro por aquí A ver si puedo comprarme una foto Es que me dan ganas De lanzarme Me voy a intentar tirar al agua Desde aquí ¿Dónde está el barco? Me caeré Hostia ¿Dónde está el barco? He visto el barco por aquí Ah, que hay una cueva Hay una cueva Aquí está el barco Aquí hay otra tindecilla Vamos con la misión aquella Pero es que a mí Lo del volcán ese No me ha gustado Es una experiencia muy poco satisfactoria ¿Estás nadando Hugo por ahí? Sí, yo soy así Usted va Como una persona civilizada Y yo Como grumete Sin estudios que soy Voy como puedo Voy a Voy a agarrar Los mapas estos De vuelta ¿Sabes? Y podré coger yo más Tú podrás coger unos cuantos Y de toman ¿Para qué? Es que Es que eso es lo que yo te decía ¿Eh? ¿Que para qué? Digo Porque esto Se pueden agarrar hasta 5 por día Y son mapas que sirven para hacer misiones Que te da dinero Por eso quiero agarrarlos Y hacer las misiones Vale, pues vamos a hacer esas misiones Y pasamos de la otra Son mapas de tesoros en realidad Vale Ya, pues coger mapa Vale, yo he cogido otro mapa Pero a mí no me ha He cogido otro Yo he cogido hasta lo que pueda Ya, pues Intro Si Lo quiero No sé si te sale el mismo que me sale No, dice No, el búho Ha cogido mapa del tablón de misiones Yo voy a coger todo Lo que pueda Por manera Luego si no Ah, ya no me dejas cojarlas No, te dejas hasta 5 Bueno, pero yo creo que no deberíamos ser tan ambiciosos Si tú has cogido 5 Y yo he cogido un par más No, yo agarré 3 nada más Ah, pues ya está Con eso vamos que chutamos Si, tenemos unos cuantos Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 mapas tenemos Ya luego si le cogemos el vicio Ah, la misión ya está puesta aquí La misión que dejamos antes Bueno, y los mapas que yo he cogido ¿Los tienes tú? Eh, los dos tenemos los mismos mapas, sí Vale Pues entonces lo que tenemos que averiguar es avance Uh, me cae en el agua la puta madre Lo que tenemos que averiguar es donde le eche Eh, Bubo, vos te diste cuenta que si te fijas en el mapa 1 que tenés Sí ¿Cuál es el mapa 1? El mapa 1 hay uno que pone... O bueno, fíjate que hay uno que pone una calavera roja en el mapa Sí Abajo a la derecha del mapita Voy, 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 un segundo Un segundo Me has dicho eso A ver, está viendo otro mapa Calavera... A ver, yo tengo uno con una calavera roja Y a el número 1 Ese, bueno, el 1 Fíjate que si lo lees, dice Hay rumores de que un mal reside en Barnacle Cay Sin miedo, tú sin miedo Sí, sí Capitán Blue Please, Paxton y Capitán no sé qué Dice... Hay que ir a matar esos tipos Pero, ¿en dónde? ¿De dónde ha dicho? En Barnacle Cay Bueno, pues ya tenemos más información que con el otro Bueno, pues espérate Va a buscar Barnacle ¿Barnacle Isle? Claro, es que esto al final Es que se aprenda el mapa este Y no hay ninguna calavera en el mapa como la otra vez Que aparecía, ¿te acordás? Yo no veo nada No veo absolutamente nada Aquí abajo Ah, mire, sí, aquí hay una calavera Ah, sí, ahí sí No Hay una calavera pero parece que es como de la misión De la tripulación que tenemos que ir O el barco que tenemos que ir a por ahí Bueno, vamos ¿Qué querés hacer? ¿Querés hacer una misión? Lo que usted diga Lo que usted diga, Capitán Ha cogido los... A ver Ha cogido los mapas Porque me ha afectado Ah, acá sigue esta misión, ¿eh? Sigue en curso la misión que teníamos Claro, claro La riña con la abyecta no sé qué carajo Bueno, vamos a matar esos hijos de puta Bueno, Capitán, yo sugiero que ya que hemos cogido los mapas Podríamos buscar uno, cogemos los dineritos y vemos si podemos comprarnos un barco Eso sería un avance muy interesante Bueno, bueno, hagamos eso entonces, sí En vez de hacer la misión Ya, pues Hagamos eso Busquemos entonces un... El 2, por ejemplo El 2 Espérate Que tiene una forma de corazón, más o menos raro Ya, pues Corazón raro Raro, raro ¿Cómo se llama? ¿Tiene nombre? No, no tiene nombre Corazón A ver, yo que mira Ah, Capitán, ¿usted puede mirar el mapa mientras yo miro el mapa? Así es Ah, vale, vale ¿Tú haces cosas del Capitán? Es que antes no... Yo no podía Solo podía ver lo que tú hacías Pues yo lo de las cuadrículas no llevan tantas para qué leche sirve Si no sirve para encontrar la... La isla Corazón Corazón Cracken Crackenfall ¿Quién canta? Ah, la que está pescando Esa pescadora A ver Todavía no voy a ver el mapa Pescadora Ibergeven Bouti Isle No A ver esa A ver esa La que está un cachito a la derecha A la derecha Ah, pero que está viendo lo que yo hago, ¿no? Sí, sí, sí Ahí es A ver, dale eso No, no, eso no es Por lo menos no tiene parecido a la que hemos visto Fortaleza ¿Estás fortaleza? ¡Ostras! ¿Estás en nuestra fortaleza? ¿Te acuerdas, Paola? Que buenos tiempos ¿Eh? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Marditas españolas Marditas Ah, no, que es esta Esta es la Esta, ¿no? La misma que he visto antes ¿Hay dos fortalezas juntas? No, es la misma Es mi demencia Semio Que me hace disfrutar de la vida doblemente Como se me olvidan las cosas rapidito Todo es nuevo para mí Fortaleza Imperial Crow A lo mejor era ese No he puesto avanzada Esta No Esta Podría ser esta, ¿eh? Long Kobe ¿Podría ser? A ver Esto parece Un riñón Un hígado Sí, sí, es esa Es esa, es esa Marcala, por favor Marcada está Pues sería Según nuestro Joder, pero está tela de arajo, ¿eh? Pero bueno, así nos damos al pasadito Eh, noroeste Pues muy bien, noroeste Hostia, pero está tela de arajo, ¿eh? Ah, está amaneciendo Que cosa más bonita Que cosa más romántica ¿Te parece? Dígame usted ¿Te parece que busquemos otra? Y a ver si Más cerca, ¿no? O sea, marcarlas todas Y ver cuál nos queda A ver si podemos armar una ruta Vale No sé, no va a ir El santo al cielo aquí Pero con eso Pero guay, guay, guay Bueno, o bueno No te digo todas Pero tres, por ejemplo Pues venga, vamos a buscar Yo voy a buscar Porque tú puedes buscar seguro Si yo me pongo con el mapa No te puedo, ¿verdad? No, no puedo La tres, a ver La tres creo que es la Kraken Esta la he visto yo En la, por el, por el, por el este Fíjate Creo que estaba por aquí La he visto, he visto algo parecido a eso No está lejos, ¿eh? Donde estamos Pero estaba por aquí, fíjate Mira, se llamaba Isla Kraken Esta tampoco Yo la tengo, yo la tengo acá Esta, yo creo que esta, ¿no? Esa, 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 es esa Isla Kraken Kraken Ford Perfecto Vale, vamos a buscar otra Es, está cerquita esa Vamos a buscar la cubarta Ah ¿Cuarta? A ver si me, a ver si me suena La cuarta ¿Qué tiene como un agujero? Vos mueve el mapa que yo te digo si la veo Yo, yo no, no sé No me suena Con fe, con fe Voy a ir por el oeste Por aquí tampoco No puedo estar molajo, ¿eh? Están todas las islas como un... Ahí, ahí, ahí abajo, abajo Ah, no, no, no Sí, un riñón Ah, ¿has visto cómo había dos fortalezas? Esa no es la nuestra Ahí no tenemos recuerdos, no es de nostalgia Olvídate de lo que te he dicho antes Ah Ahí no No, la otra está arriba Está un poquito Mira, ahí está Ahí está Ah Del demonio Pues es fácil de localizar, ¿eh? Con la forma que tiene A ver si está muy al norte No tenía que estar lejos Marauder Mira, aquí ya empiezan los nombres de insectos Y tenía pinta de eso Ahí está Ahí está Es un modo de coger Smuggler's base Sí, sí, sí Pues... Hombre, si vamos a por una al ladito de otra Ah, pues buscamos... Claro, eso es lo que yo te digo Armar la ruta Bueno, ya estamos Entonces, tenemos tres ya marcadas No, vamos a marcar la quinta, ¿no? Ya que estamos Ah, bueno A mí no me suena a todo haberlo visto Pero bueno Hombre, ya que estamos Es que tenemos que ir Fijate que esta tiene volcanes Esta tiene como un volcán Tiene que estar en la parte de abajo a la derecha Pues... Plains Mi varios volcanes, yo Esta podría ser Esta, ¿no? No, no, no Gracias ¿Tiene cierto parecido? Sí, yo Es parecida Pero no Yo porque tengo acá a mano El mapa y lo estoy mirando Vale, vale Ah, pues seguramente han diseñado esto así Para que... Para que uno busque y lo otro te... Una colaboración Pero que al final Te odio A ver ¿Cómo te odio? Te odio, te odio Te odio, te odio Te odio, te odio Pero ¿por qué? ¿Por qué diseñan estas cosas así? Ha provocado, Dios Las otras tantas inglesas Estas de mierda No hacen nada más que jodan la balada ¿Por qué no se marca automáticamente? Pues no Estamos casados aquí Los gilipichas Buscando esto Yo decir Señor capitán Señor capitán ¿Se parece a esto A lo que usted está viendo? Sí, sí Mirad Estas de mierda Pues no lo veo Eh, está No, yo tampoco No, pues está bien A ver aquí arriba Es que tiene volcanes Sí, tiene volcanes Y la parte de los volcanes parece que es por la zona de abajo ¿No? Sí, para mí es por abajo los volcanes Pero Por ahí Hacer un poquito más de zoom Por ahí Nos falta eso Espérate A ver Ojo, eh Mirad Ahí arriba A ver, sube un poquitín Doblar a la derecha A la derecha A la derecha Ese que dice Tiri, rock Ahí se No 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 es No es No es No es Le damos Medio minuto más Si no te lo den Más a la derecha Puedes ir No, no No te dejo Acá Ahí Ahí A ver Ashling No Subió Subió un poquito Subió un poquito No No Ahí Magma Magma Isle No 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 El izquierdo que hay De Devils No sé qué No sé El primer demonio O algo parecido La sed del demonio No Yo es que Esta Seguro que no se parece nada a esto ¿No? Esto no es No, no No es Espérate Y por qué Y por qué tenemos esto marcado Esto sería que el barco El barco enemigo ese Se ha movido ¿No? Puede ser Porque aquí es donde nos han hundido Anta Aquí el volcán que está asqueroso Es el que nos ha hundido Ah Bueno Igual ya que Después iremos por el barco Cuando Se nos canten los cojones Pobre mío que Sabido Vale Espérate Aquí hay más cosas Espérate Esto Picture Vale Yo no lo veo Si eso vamos a pasar Y vamos a ir a la acción Ya Sí, sí Dejémoslo Y ya Ya tenemos varias marcadas Así que no pasa nada Bueno Señoras capitán A su ordena Capitán ¿Qué querés que haga? Bueno Vamos a la primera isla entonces Muy bien De las que están marcadas La más cercana La que está en la cuadrícula ¿Dónde está? A ver A la derecha A la derecha Tiene que haber una marca ¿En el barco? ¿Dónde está? Nuestro barco ¿Nuestro barco? Uy, mira Mira En la cuadrícula R13 R13 Está muy cerca Ah, listo Vamos para ahí Sería dirección norte Y unos graditos Al este Bueno O sea Cuando quieras levantar Ah, esto ya Ya voy capitán Vamos Ah, qué vida más dura, Diego Señor capitán Pero Bien que te la pasas bien Cada vez que llegamos a un ¿A un qué? A un puerto, eh ¿Sí? ¿Y qué es lo que hago? Que me lo paso tan bien Señor capitán Creo que tú estás confundiendo No sé si tú estás confundiendo Con su lujo Siempre Embriagándose Y metiéndose con mujeres ¿Mujeres? ¿Dónde hay mujeres? ¿Dónde? ¿Dónde? Han mentido Nos hemos engañado Con la primavera Mamones No hay mujeres Solo veo a ti A hacer caso A la carrera A la carrera A la carrera A la carrera Ahí Me voy a recargado Capitán ¿Alguna orden? Perfecto No, no Muy bien Al dar carajo A ver si En una de esas Hostia ¿El barco qué le pasa? Está bien, ¿no? Vale, sí está bien Hay mucha Hay mucha marea Vale, voy a coger madera Por si las moscas Aquí llevo madera Vale, vale Que todo lo que he cogido antes Todavía lo tengo Vale Señor capitán Si deja Hostia Pues podemos matar Dos pájaros De un tiro ¿Eh? Marque un poquito más Al norte Y vamos detrás De la misión ¿Eh? Bueno Marque Marque O sea Gire un poquito Al norte Y me voy a quedar aquí Porque va Bueno, no hace falta Lo puedo poner de vigía Arriba Y No, no hace falta Que vaya a salir ahora Ahora Bueno, pues Aunque lo enfile Él por la parte derecha Y yo le doy con los cañones Cuando llegue la hora Estamos muy cerquita ¿Eh? Del barco enemigo Bien Está por aquí Que se supone Que tiene que pasar Por la parte Derecha No, mano Ya te voy a subir En arriba Es que no Ya mismo Se tiene que ver ¿Eh? Debería de verlo Con Creo que lo veo Un segundillo Lo subo arriba Un segundillo Y no lo mire Vale ¿No está ahí A la izquierda? ¿Qué es eso Que está ahí Yo creo que De arriba Espérate No Sí, sí, sí Esa, esa Esa Es un barquillo De mierda Hostia, pero bueno Que tormenta Acá se está formando Me cago de leche Señor capital Es el barco Es el barco Es el barco Poder tirarle Con bastante precisión Vale El barco está Por allí Por la izquierda Ahora Tengo balas Tengo seis balas Tío, pero está muy largo Todavía No lo vas largo Estoy con el catalejo Sí, está lejos Todavía Subió un poquito La velocidad Entonces Baja un momento Las velas Y vamos Más rápido Menuda tormenta Que se está armando Ahora 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 Cogido Una buena velocidad Las nubes Que forma Cogen Gracias Al juego ¿Has visto Que las nubes Están formando Como un barco? Arriba Arriba A la izquierda Aquí está La bella Tapándolo ahora Ah, está justo A la vela Viendo el barco Creo que tú Estás yendo Mucho para la izquierda ¿Dónde está? No Está a la derecha Ahora Ah, sí Ahí la veo El barco Sí, pero Tiene como rayos Y parece que está Disparando Sí Vale Vale Espérate Me voy a montar Aquí arriba ¿Dónde está el barco? ¿Tú lo visualizas? No, no lo veo Vale Me voy a subir arriba Ahora ¡Ahora! ¡Lol! ¡Lol! No lo veo ¿Eh? Guarda Te cuida con la isla ¿Eh? Te cuida con la isla Por ahí Vale Te tienes que ir Un poquito A ver ¿Dónde está el barco? A ver El barco Yo sí lo veo A ver si lo veo La leche Que se ha movido esto Y ahora no sé ¿Dónde está? Ahí está ¿No? ¿Dónde está? Vale Hostia Lo he perdido Un segundo Vale Tiene aquí el resto Tenemos Hostia Pero que es mucho más rápido Que nosotros Es que ahora Hemos bajado la velocidad Que está justo enfrente ¿Tú lo ves? Bueno Endereza la vela Por favor Voy Porque se está escapando El viento Por el costado de la vela O sea Habría que enderezarla Vale Vale Pero está justo enfrente Si Si pilla La visual Ahí A ver si la puedo Ahí 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 está Ahí Ahí me va como en bolsa Ahora Debería estar por ahí Pero es que no Desde aquí abajo No se ve Si ya lo veo Si Depende como agarremos La ola Lo veo O sea No veo la dirección Pero Este va a ser más complicado De pillar Vale Vale Me voy a subir Para arriba Ha cambiado el aire Si Ha cambiado un poco Si Habría que tirarlo Un poco Para la izquierda A la vela Ahora Ahí está Lo malo Que no voy a movimentar el barco Y no sabemos Va a mover Y en el mapa ¿Dónde te figura el barco? En el mapa abajo Si Pero Y fíjate A ver como estamos Pero menos Sería Que no vamos a salir De No vamos a salir del mapa No, no, no Bueno Tenemos que ir Al En teoría Está yendo Al oeste Está yendo al oeste Hay que ir al oeste Totalmente rígido No, ni para arriba Ni para abajo Lo que pasa es que Hay que esquivar Esta piedra gigante Claro, claro, claro O sea, con que Lo pongas En dirección oeste Por ahora Manejando el ángulo Del De la vela Ahí retomamos El curso Hacia el oeste Ahí es Ahora compruebo En cuanto cojamos El viento Es que el viento No para de No lo pillo Lo que no lo vi Ahí, ahí está Bueno, voy a comprobar Que va muy bien Que no Vale, corrige un poco Al oeste Todo lo que pueda Porque está subiendo Al norte Pero sigue Sigue a nuestro Oeste Pero se está dirigiendo Parece que se está dirigiendo A una isla A The Reaper Hero Ahora vamos a encontrarlo Con una isla Pero vamos Que va a pillarlo A los negros Se ve, ¿no? Se ve ahí el fondo No, no se ve No, yo no lo veo No, bueno Si no Ya está Esperamos Que Si, podemos ir a por un tesoro Sí, vamos a por un tesoro Y Pero bueno Ya que estamos Que parecemos No terminamos No Parecemos Super malos Estudiantes Empezamos Todo Y no acabamos Nada Se ve como Creo que se ve ya el fondo Pero Corre muchísimo Completación Toma ya Hay una buena pata El diccionario Completación Joder La revisión De la completación La hostia Yo cuando lo leo Esas cosas Me imagino A alguien Pegándole A alguien Toma Ahí ya va Completación La leche Vale Pues entonces ¿Qué hago? Capitán Me le indico Un tesoro Yo creo que habría que tirar Vamos a por un tesoro Levantemos Levantemos La vela Vale Y vamos Para un tesoro Realmente Creo que no ha venido bien Corrija usted Señor capitán Si quiere Al norte Y un poquito A ver Y un poquito Al oeste Norte Norte Ahí está bien Un poquito Un poquito Un gradito Una media vuelta Hacia el oeste Corrija usted Yo me he quedado aquí Ahí estoy corrigiendo Un segundito Noroeste A ver Ahí Ahí no A ver Si vamos La alianza De inmortal Villains Los villanos Inmortales Me ha robado Hostia Me cago Me cago en la leche Hostia ¿Y ahora? Pero ¿Qué pasa? Estoy aquí Estoy aquí No sé Que nos has pegado Pero yo lo voy a arreglar Lo arreglo Pero si no lo veo Lo que nos está atacando ¿Qué es? No sé Pero Tú sigue navegando rápido Yo corro Yo arreglo esto Hostia Me cago en la mata Te quito ya Que será un pulpo Un bicho de estos gigantes Hostia Que hay ahí Algo más roto Hostia Nos está dando Perdón Lindo Salpitando A donde sea No, no, no No le haces falta Tú Intenta Sacar el barco De aquí Y además Me ha salido algo ¿No? Creo que no me ha salido Darkripper Girón Oye Ahí tenemos Un tesoro ¿Dónde? Por aquí Por aquí Vamos a esa isla Que está de frente A ver si podemos Frenar esta locura Vale Vale Señor capitán Que te diga Pero Un momento Que quite todo el agua De aquí Y me caen Aseño Vale Ya está Arreglado Ya está Ya está Vamos Vamos Voy Subiendo El Sí Levanta Levanta un poquito La vela Vamos a bajar La velocidad Y cuando diga Le doy al ancla Pero estamos muy lacros De la isla ¿No? No, no Todavía no No Pero estamos Pero la del ajo Espérate Yo creo que nos está atacando Alguna clase de bicho Espérate Como está atrás Con la isla Dios capitán Capitán No jodas Que tire el ancla Que tire el ancla Pero se estamos Espérate 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 Ahí 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 No le he dado Me cago en la leche Chepete Ya gíralo un poquito Un poquito No Siga Ve un poquito a la derecha Chepetín Acedo 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 Espera Porque se está Se está girando Entonces no quiero perderlo A ver si logro Ahí 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 No puedo No puedo todavía Ahí Ahí va a girar Él Va a girar Ahí Espera 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 Me cago en la leche Ah Ahí Así Se ha ido Es que está Muy lejos Estamos lejos Ahora Vale Voy 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 Deja Que yo Le bajo Quédate Yo le bajo La vena Ahora Re No puedo No puedo No puedo No puedo no los ve yo tengo que mierda no tengo nada si tú tienes voy a reparar voy a reparar eso no puedo usarlo ahora podemos es que no me deja recargarlo ahora sigue manejando el barco porque si no ahora ahora he cogido de apalada pero ostia se me hunde el barco, Paul deja lo que estáis haciendo, echa el ancla echa el ancla, Paul, hay que reparar esto pero ya, se me hunde ah, toma viento, se nos ha hundido el barco ya déjalo, ya déjalo oh, madre mía, Paul es que somos muy osados hemos ido en la misión, yo creo que ese es el de la misión vejate, voy a mirar antes de que se hunde el barco, a ver si a ver la misión no, no puedo mirar, no puedo verlo vale, pues lo que vamos a hacer es ir a por tesoro a ver si nos podemos comprar a ver si nos compramos un barco y... no puedo tener que ir por tesoro porque esto es muy difícil esta misión claro, es lo que yo te decía, digo, pero estamos preparados para nosotros todo complicado tampoco es que... podíamos haberle dado más caña, pero... empezó, empezó bien, eh, porque le pegaste los dos primeros cañones, eso como un campeón, eh lo que pasa es que claro cuando entramos en combate uno tiene que estar manejando siempre el barco y el otro tiene que ocuparse de que si nos dan, hay que reparar antes incluso que disparar claro, si pasamos atrás o sea, ahí está, no? va a aparecer o sea, es momento, hay algo y hay cosas guay son cosas nuestras, no? o sea, es de otro naufragio, no? o sea, a ver si hay algo o sea, aquí hay cosas flotando o sea, aquí hay cosas flotando son nuestras o sea, hay cosas nuestras, no? o sea, aquí hay un tablón o sea, aquí hay cosas o sea, aquí hay cosas o sea, aquí hay cosas huy, un tiburón o sea, pues nada, yo me piro yo me piro con el tablón con el tablón uuuh, que casi me matan me quedé con nada de vida te viejo con tu tiburón vámonos con el sireno no, porque me ha puesto sirena coño oh, me mató el ¿te ha matado? me mató el tiburón me mató el tiburón, sí o sea, es un poco complicado, eh? o sea, es lo que te digo que bien, tenemos el barco ahí enfrente vale, como te... creo que se quedan marcas los mapas lo hemos perdido, no? sí, ahí quiero... no, 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 yo tengo uno ah, no, tengo... uno del pirata ese del barnacle que hay podemos ir a por ese, eh? ya estamos abiertos yo diría ir por los tesoros ya y... tratar de... de completar alguna misión para juntar dinero eso, eh... tú que vas a estar, hasta las... hasta las diez y media, por ahí, las once hasta qué hora eh... hasta las... sí, diez y media, una hora más estoy o sea, no, no ha tiempo de sobra a completar algo está cerca del barco ah, que ahora es mirar la... es verdad, vamos a mirar la isla un segundo a ver si hay alguna cosa guay no, mira que estamos aquí mira que hay un barril un bolondrio no quiero, no quiero bolondrio no quiero bolas de cañón vale, aquí hay algo guay lo mismo hay un tesoro por aquí o algo mira que hay un cofre ah, no leer comprobante esto, caray entrega a Sherry la puesta avanzada vale bueno, pues me lo llevo me lo voy a llevar al barco hay que entregárselo a Sherry a Sherry, quieren por culo no, lo grabamos nosotros a Sherry ni a Sherry a Sherry Sherry que venga a ponerle por la pata ya lo que pasa es que hay que... ahora no tenemos más los mapas hay que ir a un lugar a buscar los mapas a ver... esto lo dejamos aquí no es cierto Hugo? lo que usted diga capitán lo que usted diga capitán lo que usted diga capitán te voy a pedir una cosita nada más si me da 5 minutos que me haga un cafecito bueno, hágase usted el café capitán lo que usted quiera, usted tiene los privilegios usted tiene los estudios señor capitán no, igual espérate porque... me quedé sin café así que no puedo pues nada acá un café pirata un café de privilegiado capitán habría que ir yendo a algún puesto avanzado a buscar los mapas hay alguno cerca acá? no tengo ni idea pero... seguro, seguro que... hombre, si hemos aparecido aquí hombre, si que hay pollo quiere usted un pollo para cenar esta noche ah, te entendí cualquier cosa madre mía capitán que solo está que solo está capitán hay que buscarse una mujer y una botaza ya, ya, ya ya me da cuenta de que me mira con hojita capitán deje usted las probaturas oh, mira acá estaba la isla esa que había que ir ¿cuál? en los mapas la Smuggler's Bay está justo acá al lado nuestro claro, es que hemos subido un montón hay que ir al puesto avanzada che hay que ir al puesto avanzada del santuario voy cogiendo a recoger los mapas voy a... voy dirigiendo el barco señor Capón Capitán dale, yo voy a preparar el café ya en un segundo las cositas las cositas de capitán el capitán pobrecito que se ha quedado una horacito más café y necesita café vamos ¿dónde están las puestas que van? míralo míralo qué capitán más mendigo tengo venga me cago al lado tío a ver dónde le he hecho están los puestos avanzados puestos avanzados donde estamos nosotros estamos al lado de uno os lo voy a marcar aquí ahí a ver capitán tenemos que ir al sur sur oeste despacito venga vamos yo no necesito que me hagan las cosas capitán 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 ay el capitán el señorito capitán bueno he dicho sur oeste ¿no? por ahí hay quieto 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 vale por ahí vamos a ver vamos a ver yo creo que es aquella así que a ver cómo vamos espérate que me estoy yendo para la veinte vale 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 7-6 así que pues venga vamos para allá el pacífico buil del caipero eso no es eso no puede ser hay hay que hay que hay la que va acá por aquí pero de repente dije parte de las compresas y tambores usamos un soviético de una unión soviética muchas gracias por acompañarnos en la aventura mi capitana es un soviético ostia, pero si lleva un tesoro pues a esta le vamos a sacar ostia, me cago en la leche que llevaban barriles comenta de los nuestros haz de los nuestros, al soviético el soviético de los nuestros ostia, que palizón me ha pegado, no? bueno, yo espero aparecer en el barco yo quiero matar a estos asquerosos haz de los nuestros, haz de los nuestros hola camarada, hola camarada hola camarada ¿como estas? esta mas rara unión soviética tv ¿que ha echado por ahi? el plaza el plaza vamos, vamos, me voy a cargar a esos comunistas ahora es el nuevo, ahora es el nuevo en si o si bueno, no, no soy nuevo no, no soy nuevo lo que pasa es que tampoco dedico mucho tiempo que es un juego muy absorbente pero si, digamos que soy malo malo a rabiar pero lo disfruto mucho lo disfruto muchísimo a ver los idiotas ¿dónde están? ir pa'ca mamones voy a comer las patillas ir pa'ca, tú toma ¿como es que te puede el ansia? es que te puede el ansia bueno, el ansia siempre el ansia tiene que primar sobre todas las cosas para mí para la saca para el comunista para el comunista para la saca para la saca para la checa ¿eh? ¿como? esto va a estar curada delante mía sin mi permiso sin el permiso del soviet ¿y tú, hijos de Putin? ¿ahora? vamos a ver que por aquí nada, caca de la vaca bueno, me he cargado a estos malditos pachistas pero bueno, aquí vamos no hay nada hombre, Paul ¿qué pasa, tío? ¿qué pasa, capitán? que... al final que me sigue que nos ha seguido en nuestra aventurilla el amigo Unión Soviética TV y tú eres tú eres un soviético yo se lo he dicho que mi capitán no, un soviético escucha, el soviético ¿qué pasó al final? ya, vamos al puesto de avanzada oh, oh, qué perfil más bonito tiene ahí capitán oh, adorable mira, míralo qué aventurero si puedo puma, cabrón perdone usted perdone usted el señor capitán del soviético barco se ha tomado ya su brebaje que usted llama café y yo llamo vodka estoy en eso vale bueno, pues vamos al puesto de avanzada ¿quiere usted coger el mando o quiere usted que... ¿qué quiere usted? está allá en el fondo sí, sí está el puesto de avanzada muy bien pues baja vamos a ir al puesto de avanzada decime para dónde llevo el barco en frente en frente usted sigue enfrente no sé qué dirección es Unión Soviética canjeado publicidad ay, Unión Soviética es que eso es para hacer publicidad de tu canal si tú me dices cuál es tu canal yo hago publicidad porque yo lo comunista y lo facha me encanta todo, todo todo me gusta de hecho mi capitán es un totalitario ¿verdad? capitán claro, obviamente mi capitán míralo tiene una cara de chista soviético increíble vale, capitán voy a comprobar que vamos bien ¿por qué me he parado en esa isla? a ver, se veía roja buena y no, no había solo había unos esqueletos con barriles explosivos que me han matado me han matado vale voy a corregir el viento esto va a ir ¿te mataron los esqueletos? ¿qué es eso? sin su permiso capitán sin su permiso y yo no me matáis que no tenéis permiso mamones ¿qué tal haces? el café con leche el café solo no, tomo café con leche pero no había café tuve que hacerme un batido de banana porque no había café madre mía qué excusa más mala no voy a poner a ser café porque están montados antes que la cafetera ah, pero no, 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 no eso, señor don capitán su café es sagrado se lo tiene que tomar que se queda frito en directo que no sé yo ya ha pasado en contadas ocasiones como Toy McClure yo no sé si es la versión neutra de de para América Toy McClure dice su frase en anteriores me conocerán por anteriores ¿no? dice anteriores películas y anteriores sí me conocen por películas como me conocen por quedarte frito venga, voy a subir esto un poquito señor don capitán que no le hago ni puto caso hago lo que quiero ahora estamos bien llegando al puesto avanzada no veo para apuntar ningún ningún muellecito por acá pero señor don capitán enfrente hay un muelle muy hermoso señor don capitán tenga usted cuidado señor don capitán vamos a tratar de estacionarlo cuando usted diga suelto el ancla ahí está suelte 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 chida pero se va a derrapar y todo el barco me cago mira suelta señor don capitán enhorabuena enhorabuena lo ha dejado perfecto oíste yo voy a coger unos cuantos más mapas vamos a coger unos cuantos mapas está hablando de misiones mis mapas eso eso maría gracias al hijo de rapier clay este me suena mira tiene es una especie de espermatozoide vale al hijo de wenderer refugio no me suena un poco no me suena al hijo del enclave blackwater este no me suena me suena al hostia me suena red de redención querido capitán paul te acuerdas de redención bueno yo no puedo coger más mapas ni misiones así que si tú puedas cógelo yo veo que agarraste tres puede ser solamente tres pero es que claro seguro que me cuentan las que he cogido antes son cinco al día son cinco al día mapas recogidos hoy tres de cinco me dice bueno yo voy a agarrar dos pues a ver si ponemos aunque sea uno porque no hemos cogido ni un puñetero tesoro en el capítulo de hoy en el capítulo de hoy en el capítulo de hoy mire como bubo y pol pierden como imbéciles en el agua no tú eres capitán pol y yo no me llamaba yo tenía un nombre guay tipo el capullo a bordo o algo de eso pero no me acuerdo no me acuerdo vale vamos a mirar así algo así dime dime no te iba a decir bueno ahora habría que ir a la sala de mapas estoy haciéndolo estoy haciéndolo estoy buscando un espermatozoide bueno más bien a un relacuajo malo con un relacuajo si encuentro relacuajo tío esto es un peñazo esto de los mapas comprendo que esto es para dar palique pero es lo que te he dicho antes yo te odio muchísimo ahora o sea no hace que busque conversación contigo y si hubiese una tercera persona madre mía yo lo he jugado de A3 este juego antes de jugarlo con vos lo jugaba con otras dos personas y se terminaron cansando por ese tema no hombre también esto es que jugarlo haciendo rol como no hagas rol o sea y tomándote en serio el rol de tu personaje pasa que si enseguida la gente se cansa se cansa y a las dos frases ya que era hablar normal pues entonces ya se pierde se pierde la magia de la estupidez se pierde la magia de la tontería y caen los chulos de caen los chulos de esto lo que pasa que tampoco puede hacer sesiones muy largas siendo tonto que yo lo entiendo no, pues fíjate que no, no, te iba a decir yo estoy mirando acá a ver si la veo la el espermatozoide yo creo que tiene que estar al norte yo creo que está al norte para, para, para quédate ahí un cachito un segundito déjame ver si ¿Salti? no, no pero déjame ver si veo la para estoy parado, estoy parado porque está cerca de una que la teníamos antes no, no está oye, no, no esta, esta, esta esta, esta esta, esta, esta esta, esta, esta esta, esta, esta la tenemos creo, eh mira los mapas no, pero esa es la del mapa la del mapa 1, eh si, pero la tenemos, ¿no? si la barco para, para que tengo un problema ah, bueno, bueno pero no es un problema de puede ser que el mapa puede ser que la 4 y la 5 la 5 y la 6 son el mismo mapa puedan ser que se hayan repetido puede ser que haya tesoros ahí pero bueno no tan agarré dos veces era la misma cosa bueno, es que a lo mejor hay dos tesoros diferentes, eh ¿lo marco? aquí en la Boulder Clay claro, por la 1 decís vos por el que sea si hay tesoros ¿qué más va? este lo barnacle no, pero igual era barnacle Clay no era ahí barnacle, ah barnacle vale, me he confundido yo como me gusta bueno, eh seguimos en búsqueda del espermatozoide perdido ¿no? sí, yo estoy buscando un espermatozoide pero también barnacle ¿no? ¿o qué? sí, también si no contra oye, oye oye, Crowell tú avisas si va un espermatozoide ahí la vi, ahí la vi ¿dónde? un poquito más arriba arriba, arriba, arriba esa no es Black Sand esa ¿esa? hacer un zoom tú pero no, no es nada que ver mucho de lo que he visto tiene a la vieche ¿a quién? tú sigue con tus corruptalas que seguro que esta es la hora álgida de las corruptalas las 10 de la noche por ahí que ya se van metiendo en los locales de mojaras de mujeres capitalistas ¿verdad? como el de como el soviético yo no lo veo, ¿eh? tío, de verdad lucecita los bares de lucecita mira, aquí hay los bares de lucecita arriba a la derecha arriba a la derecha ¿verdad? barnacle ah, barnacle vale, yo creo que tenemos un tesoro ahí, ¿no? como un camión de grande es que no, hay que matar unos hay que matar unos vale, hostia, pues estamos te la verás le necesitamos cerca vale, pues vamos a seguir buscando el espermatozoide vamos a ir a por tesoro o siquiera vamos directamente a por esas entuzas que los estoy odiando cada vez más potiúsle si, dame un segundito, ¿eh? ya estoy, ¿eh? vale, vale, vale oye, pero que te hagas el café, capitán hazte el café no, déjate de batida el azúcar se quema corriendo pero ¿por qué no saqueáis cosas que tengáis cerca? comenta, pero ¿por qué no saqueáis cosas que tengáis cerca? bueno, Crowell ¿qué clase de persona harás sin moral ninguna? no tenés ni un mapa ni siquiera las cosas del mapa tú vas a matar tú vas a matar sin duda eres un fachista soviético sin duda eres un fachista soviético que quiere simplemente imponer su ley a base de sangre y fuego a los ingles como me parece Crowell que hombre podemos discutirlo podemos negociarlo podemos negociarlo vamos a ir a sangre y fuego sin excusa ninguna ¿en dónde le echará la isla esa de mierda? hostia un momento no me confundí hombre es que más que nada tenemos que ir a tiro hecho porque si te metes en una isla como me ha pasado a mí y te encuentras a enemigos de un nivel muy alto este tampoco es eco de esta no me recuerda no sé Crowell si jugaste mucho al Batman al Batman de yo siempre me confundo John Harry con el creador del sensible de World of Soccer con el de con el John John Rittman John Rittman tú jugaste a John Rittman al Batman de John Rittman se parece mucho a esa isla al Batmobile que no tiene sentido lo que digo es de plataforma hombre no es Batman de muy bien es de Océano es tan chelísimo también es del 89 es del 89 el Batman de John Rittman que es el mismo de Matchday 2 a ver a ver me flipa ese Batman Batman isométrico que no tiene que ver con Batman en sí comenta no no el isométrico macho yo ya estoy de mirar el mapilla dice el estilo de Oversem comenta el estilo G2B que A2B exactamente otro juegazo pues yo no veo la mierda la isla esa asquerosa asquerosa que eres una isla asquerosa que me vaya a comer las patillas asqueroso que soy un asqueroso yo no veo yo no veo donde le eche esta si alguien sabe donde está la mini de Médate que Paul también hemos cogido costia que sí que es esa no es esta espérate es esta no yo he visto antes una muy parecida a esta no y ha dicho Paul no no esa no pero yo creo que sí donde está no la he visto por aquí el bazar de Brian la vida de Brian hemos visto antes muy parecida a esa no que yo creo que Paul confía poco en sus posibilidades yo la he visto por aquí juro que la he visto por aquí yo creo que la he visto bien ya pensé que se había equivocado a ver ahí está no capitán 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 ya que estoy aquí y que por seguida voy a aprovechar voy a aprovechar una cosa ahí ahí va ahí va allá va los hermanos pintones eran unos manileros que se fue con color que era otro manileros y se fueron a Calcuta en Pulca la uva playa hostia me ha marcado me cago la masa ya me cuenta lo siento llevo todo el día todo el día me dijo por el domingo de jugar y hostia se me quita la puñetera canción de la cabeza que viene de la película de fernando exceso y y pajaras del descubrimiento no me acuerdo donde se llamaba la película pasa que no he encontrado ninguna ninguna versión que se vea bien trilog vale yo no encuentro la mierda de la isla ahí está ahí está no donde está pues yo creía que había visto por aquí los datos bueno vamos a mirar otra isla mientras que viene por pero lo que tiene que hacer es hacerse su café y ya está vamos a buscar esta no esta y lo de la cuadrícula a que mierda sirve es que no le van a andar porque si pone E4 si pone E4 debería estar por la E4 no entiendo esta o sea si yo busco en la E4 debería estar por aquí E4 pues debería estar por aquí y aquí no hay nada verdad porque esto no hay nada o no yo lo de las cuadrículas no llego a entender para qué mierda sirve a ver si hay algún mapa alguna misión mientras que viene Paul a ver a ver que tal bueno no llego en tantas para qué sirve las cuadrículas pero bueno a ver si vamos a una partida a ver a ver a ver porque no encuentro por aquí no lo hermano tinzone era en una a ver No, esa no es Icaron Pulse Por aquí tampoco Por aquí tampoco Por aquí tampoco Eso tampoco es A ver, esta puede ser, esta sí puede ser, no? Está, 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 está Bueno, me han encontrado uno Bueno, hemos encontrado uno Vamos a buscar otro Los hermanos Pinson Eran uno Tía, hay Esta tiene como dos tesoros, eh Esta tiene dos tesoros Vale, a ver si me quedo con la forma Y lo buscamos Los hermanos Pinson Eran uno Marinero Con color Era otro marinero Tampoco 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 La isla es como una especie de feto ahí Asqueroso, no? Wondering Refuge Este me suena, no? No está, no? En uno de los mapas algo parecido a eso Este no? Ya está, no? Vale, mira, me he encontrado otro Uh, eh, eh, tu? Que se me pierde Hay, otro marcado Vale, pues sigamos buscando A ver Hay que buscar un feto Malparidor Feto malparidor Por aquí Por aquí ya está Bueno, me ha encontrado Mira, esta es, no? Esta Creo que es este Creo que creí que es ahí Eh, 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 eh Esta es, no? Eh, Festive Wonder Ah, bueno, 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 bueno Me falta el... Espermatozoide Parece un rompecabezas de estos de... Busca... Uy, tengo que darle un palizón Ese barco quedó Yo creo que este barco no es de... Ah, que no es de una misión, sí, perdón, perdón, perdón Iba a decir una estupidez Porque soy un... Un bribón de mar Que no tiene estudio Un náutico Claro, dice estupidez Madre mía Yo creo que Paul Está haciendo cosas... Gumanas A ver, que por aquí Yo creo que al final se está haciendo... Player ha abandonado tu... Bueno, y tanto como que me ha abandonado Ha abandonado tu tripulación, será asqueroso, será traidor Se habrá teniendo que ir, espérate un momento, voy a ver... Si es que me ha escrito por el otro lado o algo ¿Vas? No, no me... Supongo yo que a lo mejor, si no te mueves durante un rato Vamos a seguir buscando Supongo yo que tiene que volver, o por lo menos comunicarme A ver si ha pasado algo A este a Paul le pasan cosas... Graves Yo también he jugado esto atrás Lo que pasa que cuando jugaba Con... Jugaba con Elena Y con otro que yo no conocía ese No sé... Se lo tomaba súper en serio Pero... vamos... Jugaba que parecía... No que roleaba... Por si hubiese roleado... Yo... Yo... Simplemente quería practicar el... El... La actuación Pero no... Ellos querían jugar y subir de nivel Y no sé qué mierda Digo yo pero... Hola... Hola Paul Ha abandonado mi... Ah, creí que me habías traicionado No, no, no... Perdón... Lo que pasa es que... Te hablaba y tenía el micrófono silenciado Por eso no me escuchaba Traidor... Ya había... Ya había empezado a hablar de... Cuartos de baño y de váter Y de que tenía el vientre suelto Eh... Eh... He encont... He encontrado... Invítame de vuelta, por favor He encontrado... Sí hombre, pero no... Mi tripulación... 1... 2... He encontrado... 3... Y es que hay un... Hay una isla que tiene dos tesoros... O dos mapas... Ah, la miércoles... Esa no sirve... Nos va a rendir... Porque por lo menos son dos tesoros... Vale... Pero... ¿Qué es esto? Que me echan de mi propio barco... No, nada... Perdón usted, don capitán... Es que usted... Si se lanza del barco... Se va a tomar por culo... Pues... Las reglas del mar son claras... Son claras... Pero yo le he observado... Al sitio... Sigue siendo usted el capitán... Señor don capitán... Me puede ser muy bien... Con estudios náuticos... Con estudios náuticos... En estanque... Bueno sería... Encontrarme con un... Con un motín cuando vuelvo... Un motín... Bueno... En la esquina he tenido que... Hacer mis necesidades... Porque usted me tiene aquí... Me tiene usted aquí abandonado... Y he tenido que cagar... ¡Hostia! Hay un barco gigantesco... Que viene por nosotros... ¡Hostia! Hay que mover el barco... Hay que mover el barco de aquí... Mueve el barco de aquí... Espera que... Un momento... Un momento... Un momento... Un momento... Es verdad... Aquí no te pueden atacar... ¿No? ¿Estamos en el puerto o no? No... Mejor no mover el barco... Hay un pedazo... De... De... De bicho... Enorme... Me va a poner... Como nivel 2... O algo parecido... ¿Dónde está? Yo te lo digo... Yo te lo digo... Pero es enorme... Es negro... Negro... Como el tizón... Mira... Está... Está girando... Hacia el este... Y desde aquí... ¡Ahí lo veo! Es enorme... Pone... No sé... Nivel 2... Algo parecido... No nos movamos de aquí... Durante un rato... Mientras voy a cargar... Los cañones... Y todo el rollo este... La verdad que tengo... Tengo ahí mis tablitas... Bueno... Muy rica la tablita... Vamos a coger... ¿Encontraste el espermatozoide? No... He encontrado... Casi todo... Menos el espermatozoide... Si dicesos... Me ha encontrado... ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Ah... Bueno... Perfecto... Vamos a ir primero a esa entonces... A la que tú... A la que usted quiera... A la señora Don Capitán... No, no... A la... A la... A la... Ahí... Al sur, ¿no? Esa que está... Sí, sí, sí... Vale... Pero vamos a esperar... Que ese barquito gigante... Se vaya con más viento... Es que está dando vueltas... Está como... Por roto... Esa mierda... Bueno... Mira... No, no... Ya avanza... Ya avanza un poco... Sí... Ahora... Ya cogí un poco... Hostia... Pero que no se mueve... Esa es la que no se... Es es... Es que no se... Esa es soviético... Se ha dado al suyo... A la señora Don Capitán... Podría usted hablar con ellos... Vale... Me ha olvidado recargar esto... Esperate... Me ha recargado esto... Siempre se me ha olvidado... Ahora... Ahora... este fuera, este fuera, vale, ahora sí ah, que están cargados los cañones vámonos, cuando usted diga, señor del capitán ostras, que no he cogido la dirección, es al sur, eh es al sur, dale nomás tío, pero, ¿y cómo va usted marcha atrás? no, no, lo giro, lo giro para la izquierda salimos para ay, que esclavo, soy el esclavo ostras, ah, está más viento espete, voy a repararlo si ha suenado así es porque está reventado a ver, ¿qué tengo por aquí? sí, sí, sí no había que atacar no, yo lo arreglo, señor capitán ya sé que usted no lo ha hecho lo ha hecho con intención de que yo practique la reparación claro, quería ver que tan atento estabas muchas gracias por sus lecciones bueno, fíjate por favor en el mapa estoy yendo para el sur un momentito, que estoy vaciando de agua el barquito es al sur, eh hasta el momento vamos bien hay otra cosa rota por aquí no, 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 no pues macho, el golpecillo que lo ha dado y se ha llenado esto de agua, pero joder corriendo, corriendo vale, ya está ya está, arreglado a ver ahora viene una islita pero sigue siendo sur y hay que tener cuidado con el barco ese es que se ha quedado hoy estacionario ok en el este hay una isla justo donde es nuestro destino y hay que tener cuidado con el barco ese ¿estó aquí para el este? no, sur, 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 sur simplemente hay que tener cuidado hay que echarnos vistos a ellos a mano izquierda hay que tener cuidado porque parece que está como vigilante esta isla hay que rodearla pero es al sur, es al sur, eh sur fijo mientras voy a vigilar al barquito pues hay que rodear la isla este no voy a ir al posto de vigía esto hay que rodearlo pero hay que seguir al sur, eh a ver, coño, con la campana siempre se me pone la campana delante oye, pues aquí tendría que haber algo guay, ¿no? hostia, ya hay dos jugadores ah, no, que son barriles estoy más ciego, capitán hostia, aquí hay un volcán cuidadito, eh un volcán es un naufragio señor don capitán ¿nos paramos con ese naufragio? sí, ahí veo que se hundió un barco no, sigamos rumbo porque si no nos paramos vale, vale, vale sí, sí, sí no hacemos nada, no hacemos nada sí, sí sí me gusta usted que me discipline que es que mi avaricia no no nos distraiga no nos distraiga mi inmundicia avariciosa mi avaricia inmundicia me da gracia como bajar por el posto así, como un bombero me gusta usted que yo mueva el culo me gusta, ¿no? barca usted, señor un poco no, va bien, va bien va bien es la primera la primera tierra que no, 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 ahí hay no me voy a vigilar porque es esa isla que está de frente exacto, exacto, ahí hay seguramente habrá enemigoides así que a ver la munición como la llevo vale, voy a recargarla a ver a ver y ya cuando diga usted que es el que manda su caja está haciendo de noche si pudiera usted capitán enfilar la playa con los cañones los cañones derechos para que podamos pegar ahí unos cuantos petardos subí baja el ancla por favor ahí, ahí, ahí que hay fuego ahí parece que hay algo bueno, da igual cuando usted diga nos vamos vamos tiene el mapa, ¿no? tiene el mapa a la mano si vale, pues yo le sigo a usted o que hago guío yo o sigo de nar investigamos aquí a ver si aquí hay enemigos se me ha ido con la tos yo es que voy muy cargado ya tengo frío que frío tengo yo claro, como voy descalzo la isla está lógico hostia ya han salido los plantas ¿dónde están? aquí están aquí están ahora vamos a ver todo ahora vamos a ver todo si tiene un arma larga yo creo que es mejor para que estas llevan pistola sí está ahora vamos a ver sí ahora vamos a ver no hay no no ¿Cuál era el 2 este? No sé cuál No tengo ni puta idea Era el 2 Era el 2 Y si lo miro Hostia que hay serpienta Cuidado con la serpienta Ahora se me ataca Claro con la naturaleza Hay que eliminarla toda Hay que buscar un lugar elevado Para mirar el Para mirar la isla me parece Vale voy al barco Yo creo que es mucho mejor Ir al barco y comprobarlo De todas maneras tengo que recargar Escopetillas De plomo ¿Tenéis en Argentina Capitán Copetillas de plomo No, ¿qué es eso? Escopetillas que tiran unos plomillos En vez de balas tiran unos plomillos muy pequeñitos Como para... Ah, sí De balines De balines Bueno, pues sí Bueno, de balines Perdón, perdón Perdón por toser Por toser el micrófono De aire comprimido Bueno, no son de las copetillas de plomo No son de aire comprimido El Wander es... Espérate Yo te digo yo cuál es ¿Cuándo era el raje? Vale, yo te digo cuál es ahora Pues cuál es Es... Sí, tenías razón Es el 2 Bueno, habría que ver Entonces A ver, tratar de identificar acá ¿Dónde está enterrado el mapa? El tesoro, digo Ahí brilla algo ¿Eso qué es? Ahí está brillando algo ¿Qué es? No sé lo que he cogido Pero bueno Me lo he quedado Ah, brillaba una botella A ver Entonces Creo que nosotros entramos por la punta Que está en F2 Vale No sé si estás de acuerdo con eso Lo que nosotros hemos ido al sur, ¿no? Pues sí Claro O sea Entramos por el F2 Están por el ismo, ¿no? Sí Hemos entrado Sí, sí Hemos entrado por el F2 Te has razón Ah, hemos ido al sur Así que Sí Hemos entrado por el sur A ver ¿Dónde le eché? O sea Yo no Sí Hay que subir arriba del todo En algún sitio No veo Lo que Es una especie de Pequeño ismo Hay que pasar Hay que pasar El bosque Ahí está Aquí está Aquí está Sí Hay que ir por debajo Yo que me he puesto De la montaña Ahí suena a bichitos Son bichitoides Escaletoides Vale Pues mira que es por aquí Uff El tema es que podemos Tirarnos toda la vida Escavando No, no Es por aquí, ¿eh? Yo creo que es por aquí Espérate Mira un momento El mapa Es por aquí Capitán Por aquí Por aquí Por aquí Lo que pasa Que A ver Me voy a girar Casi Casi Yo creo que es por aquí Aquí Ok Es por aquí Es por aquí Muy bien ¿Dónde acabas por aquí Señor don Capitán? Oh, perdón No quería ordenar No quería ordenar Por aquí Aquí está Ah no, que son larvas Pues no No sabía yo que había larvas en este juego Joder Es nomás chorra Pues a ver Un momento O sea que hay un cofre Ah no No, no Un cofre Espérate A ver Es que mira el mapa Que pone que es más o menos por esta zona O sea Hay unas piedras por aquí Larvas Nada por aquí No Es que pone que es por esta zona Larvas Gusano Otro Pues es que hay mierda aquí Está todo lleno Esto está patada Aquí hay que estar cemento Está todo lleno De bichos inmundos Hostia La batalla por Sea of F Flota de escalato Hundida Añadida al cuaderno Batalla completada Pero que Pero que mierda La batalla Alimento O sea Ya le hemos ganado a esta gente Pero si que no Recompensa obtenida Pero si no hemos hecho nada Una taza No sé que está pasando Ahora que hay un barco de escalato ¿En dónde hay un barco de escalato? Pues no sé Dice batalla por Sea of Thieves Flota de escalato De escalato hundida Ponía Sí pero no hundimos ninguna flota Por no A ver Acá hay un Acá Esto debería ser Acá hay un tesoro Mirá ¿Dónde? ¿Dónde está? Adentro de este lado Cofre Ah es verdad Ahí hay un lado Cofre del capítulo Pero yo quiero encontrar el otro Lo ha encontrado allí Que se supone que está Tiene que estar por aquí Está muy lejos Bueno Pero es que este lo dejo ¿Dónde? ¿Lo llevo al barco? Sí, sí, sí Métalo 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 Yo voy por aquí Haciendo el mongólics Con mi Gran pala Tendría que estar por aquí Tendría que estar por aquí A ver Si es por aquí Aquí hay una bolsita de oro De haber matado A un esqueleto La cuerda de nuestra fortaleza Ay que es mío ¿Dónde está la fortaleza aquella tan bonita? Con la de las oras que teníamos La leche Nos hundieron como a dos pichis Menos mal que usted estaba armando La culpa fue su vida Es que nos atacó un barco ¿No? No sé qué pasó Sí ¿Eso qué es? Vale Es que se supone que tiene que estar por aquí Me voy a mirar el mapa A ver A ver si lo encuentro Está entre dos Espérate Está entre dos Aquí Tendría que estar por aquí O por aquí Yo creo que yo Yo por aquí creo que he acabado Pero tú crees que estaba ¿El tesoro a la vista? Claro Lo que agarré es otra cosa Esto hay que desenterrarlo A ver Pues Tiene que estar entre dos Tiene que estar por aquí Es que no puede estar Entre dos pastos Estos pastos son Estamos mirando A ver Estamos mirando al norte Que es donde hay que mirar Es que tengo que Oye ¿Dónde estará el lago? No digo yo Estamos mirando al norte Un poquito O sea un poquito Espérate Es un poquito más para atrás Fíjate Entonces es lo mejor Es que es aquí Por aquí Por aquí ¿Y si usamos la brújula Para ayudarnos? La brújula Pero si sabemos Que está en el norte Yo siquiera Te marco la brújula Pero Está allí Espérate El norte Estamos al sudoeste ahora Sí pero Fíjate En el mapa La ubicación ¿De qué? La cuadrícula ¿Qué haré? Sí, sí La ubicación del tesoro El tesoro Está en el 3E Pero En la esquina del 3E En la cuadrícula ¿Pero qué es eso? ¿Qué dirección es sudoeste? Norte 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 Si estoy mirando Yo estoy mirando al norte Si nosotros Hemos cogido dirección Continuamente Hacia el sur Y bueno Pero si es norte Es para adelante O No sé Claro No Estamos mirando bien Estamos mirando hacia el barco Que está en el norte Y está entre medias Pero tiene que estar por aquí Sé que no puede estar muy lejos de aquí A ver Esto Aquí Tiene que estar por esta zona Larva A ver Aquí qué hay A ver si hay una señal O algo Tiene que estar por aquí Según el mapa Esta zona Supongo yo que cuando se coja el tesoro Desaparecerá la X No, pero te avisa No desaparece Pero aparece un texto Tiene que estar por aquí Si es que no ¿Qué ha pasado? No estás llave Porra 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 Ah, tomo viento Ah, tomo viento Ahora qué Ya, coño No se muere No deja nada Sí, deja algo Deja No, deja nada Ha dejado algo Larva No, eso es lo que yo he conseguido antes No, eso solo es larva Qué asco de vida No he conseguido nunca nada Por ahí había un Bueno, pues yo este tesoro no lo encuentro Yo ya no sé cazar Larva Larva A ver El mapa Si vas a ajustar Ahí ya he mirado Yo Hostia, tengo que comer Me ha dejado Picueto Ah, voy a mirar el mapa A ver si me estoy confundiendo Yo Con algo Ah, mirando el pico Es enfrente Hay una especie de pico O algo parecido Enfrente La he encontrado Se están atacando No, me están pegando Otra héroe Charraco este Con la espada Con la espada muere rápido Eh Pues sí, pues sí Uh, pero a mí me ha dado un golpecillo así Sin darse cuenta Y me ha dejado tonto Bueno, pues Joder Pues yo Típico O sea, este tesoro Se supone que es por aquí No lo encuentro No, vamos Vamos Podríamos buscar el lago A ver si Ya teniendo luego La referencia del lago Te damos más suerte Es que Se supone que es por aquí Bueno, aquí hay algo como enterrado Y si Escavo aquí Espérate Hay un barril aquí Sospechoso Un plátano Y un colón Bueno, pues Eso que me llevo Nada Larvas O a lo mejor Estoy mirando algo mal Ya es por aquí No creo, ¿no? Vale Voy a ir a buscar el lago Voy a ir a buscar el lago Se supone que está por aquí, ¿no? Esto está lleno de serpenta Y de pollo Voy a buscar el lago A ver si tengo una referencia del lago Vamos Vamos a ver Vamos a serpiente Esto está lleno de serpiente A ver A ver Aquí hay algo interesante A ver No, no hay nada Aquí hay munición Pues me viene bien la munición Ah, aquí hay un cofre Recoger el cofre Y saque abajo Bueno, pues ya vamos Los cofres Capitán Capitán, capitán Todo bien Espera cachito Que estoy averiguando algo A ver si puedo Quiero saber Cómo encontrar Cómo encontrar Tía, pero me cago en la leche Espero que no me coma ningún tiburón Que salta por una zona Y no sé cómo Ir al bando Luego de vuelta Vamos Madre mía Acaba de caer Que molaría poder comprarnos un barco Y hombre Seguirá un avance Aire comprimido Que también Claro, dice Crowell Aire comprimido Lo que también Escopeta de aire comprimido Pero las de Plomillo Que hay por aquí Eran plomos Ok Ahí estoy viendo A una persona Cómo hace Sí Se sube arriba de todo Sí Y se sienta Se sienta Sí Y viste que te deja ver A ver cómo Si te puedo explicar O sea Hay que subirse arriba De toda la isla Sí Y sentarse en un borde Entonces cuando vos te sentas Te deja explorar Con el Como con el mouse Vale Te deja ver Estoy viendo una cosa Un segundito Vale Por eso no nos encontramos Un segundito Quiero mirar una cosa Me parece a mí Ahí Vale Es que tenemos No Espérate A ver si yo me entero de esto Porque yo no me entero de esto Acá Acá estoy empezando a entender Un poco mejor la isla A ver Es que claro Es que el tema es Vale Es que tenemos que ir al otro lado de la isla Parece a mí ¿No? ¿Verdad? No Que va Está bien No No Estamos bien Estamos haciéndolo bien Y yo creo Que tú has encontrado un tesoro Y yo encontraba el otro Es bueno No, no, no No porque Cuando Está enterrado Hay que Hay que cavar ¿Sí? ¿Seguro? Bueno Pues Te voy a subir Sí, seguro 100% Te voy a subir Arriba En la parte de vigía del barco A ver si desde aquí arriba Hay algo que no Ah Esa es una buena idea Sí A ver Estamos arriba Estamos bien situados Estamos bien orientados O sea Debe Ahí está El pasaje O sea No No debería haber ningún problema ¿Tú sabes lo que yo voy a hacer? Si tú quieres Bueno Te quedas por ahí Pero yo voy a investigar un poco más la isla Esta Que me caigo del No te quiero montar ya Y bajar Otra vez aparecieron los esqueletos Vale Me los voy a cargar Estos son cada vez más poderosos ¿O qué? Este tiene una anguila Como arma Solo tengo una anguila No, no, no El fantasma Hombre El pirata ¿Ah? Estos son cada vez más deslucitados En un sentido Hostia Tengo que comer Sí, va a haber que subirse al vigía del barco Y ver la hija desde arriba Uy, ahí hay una barca Acá está la típica ¿Es que se ha encontrado una barquita o algo? Sí, sí, una barquita Pero que ya estamos bien orientados ¿No? ¿Qué dices? Que en el video que has visto En el video del canal El tipo como que se sienta Se sienta en un risco No sé cómo explicarte Bueno, sí Pero que se le marcan o algo No, no, no No se le marca nada Se sienta Entonces cuando vos te sentas en un risco Te deja como Mover la cámara libremente Y es más fácil por ahí Ubicar el lugar donde está el tesoro De esa forma Bueno, yo es que me he subido aquí arriba Estoy igual que vos Mira, estoy atrás tuyo Y... Es que tiene que ser entre la palmera A ver Entre la palmera de ese, ¿vale? Yo... Mapa Está adentro La palmera La palmera de la derecha Lo que pasa es que si fuese ahí Ya lo que se me ha encontrado Es... Pero tirando al risco, ¿no? O es como un poco más adelante Bueno, voy a probar Voy a probar A ver si... Es más a la izquierda De donde estábamos nosotros, ¿eh? A ver... A ver, ¿qué te hay? ¿Qué te hay? ¿Qué te hay? Ando más para la izquierda Sí, sí, yo te digo Ando más para la izquierda ¿Ahí? Más a la izquierda A la izquierda Más Más, bastante... Mucho más ¿Qué te hay algo? Hay como una... No, más... ¿Más? Sí, más, más, más ¿Más? Más... Más... Pasando esa roca Ahí Ahí No, larvas Un poquito a la derecha Ahí Igual se supone que le tenés que dar Podés dar... O sea, dependiendo de la dificultad del mapa Le tenés que dar varias veces, ¿eh? Para encontrarlo No creo No veo los pocos tan complicados, ¿no? No Bueno, hijo Será un poquito más a la derecha Un poquito más a la derecha Sí, 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 sí O más atrás Un poquito más atrás A ver También, ¿eh? Un poco más atrás, ese Bastante más, diría yo Vale Larvas Ahí, a ver Ahí No Es que yo por aquí Mira, un momento Aquí hay una zona Como oscura Aquí A ver Larvas Nada Larvas Esperte Aquí hay una zona oscura Puedo hacer que haya algo por aquí Pero Nada Y aquí no puedo Vale Pues yo me rindo en esta zona ya Porque Es que esa zona no Es que esa zona no puede hacer Pol Porque estás mirando el mapa O sea Estás mirando al contrario O sea Yo estoy mirando al norte ¿Vale? Si te fijas La X Está en la parte O sea Si tú lo miras el mapa A la derecha Que es tú O sea Tendría que ser esta parte La izquierda mía Yo estoy mirando al norte Y tendría que ser En estas dos zonas O sea Tendría que ser por aquí Pero Creo Vamos No sé Según Yo veo el mapa Ahora Tú dices Que podría ser por aquí Uy 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 Viene uno ¿Qué viene? ¿Qué viene? Uf Venía uno de esos Con tanque Para explotar Pues ten cuidado Que se esté matando Vente para acá Si quieres Nada más Cargamos ¿No tienes pistola tú? Si Tengo un rifle Vale Podríamos Podríamos explorar La isla Y luego Ver si Lo encontramos Tenemos ya Dos cofres Si no Abandonamos Nos vamos A un puerto seguro Que como sé Que ya mismo Tendrá que ir Pero podemos Si yo te diría De hacer eso Porque La verdad Y después Vamos a tener que buscar Si hay algún Tipo de sistema O algo Con el que la gente Encuentra fácil Los Si pero Vamos a meter Mira que hay una barquita Luego nos la podemos llevar Pero bueno Vamos a dejar la barquita Porque para que Para que luego Me la quiten Claro A ver si hay por aquí Más cofres De estos De saqueadores Pone cofres De saqueadores Y claro Este juego Que dedicarle muchísimo tiempo O sea Prácticamente Si te ponen a jugar Tienes que hacer esto Para avanzar mucho En la historia Claro O en la historia Bueno Que vayas cogiendo Leiripio Porque claro A mí me gusta Pero como estamos jugando A mí me mola O sea Siempre principiante No me importa Porque voy descubriendo Las cosas poco a poco Y lo voy disfrutando Pero Molaría tener Por lo menos Un barco propio Hay serpientas Por aquí Hay más serpientas Que la leche Hostia Me cago en la leche Que ha salido aquí Toma Lo mataste Si No Ha durado Un suspiro Menudo pirata Abregonzo Oye Oye ¿Y si aquí? ¿Y si aquí? Estamos confundidos A ver Espérate Déjame ver conmigo yo creo que no está la parte de abajo y yo creo que está seguro de que desaparecen no es que no es que están enterrados los cofres no no pueden ser los cofres que tengo un plátano yo nunca lo había pensado si te cata un tercero y ya va un plátano no te dices no importa puedo escapar tengo un plátano me tiro viene hacienda por ti por la tu casa y elisa no importa tengo una manzana te lanza con tu puedo salir corriendo con mi ferrari bueno pues eso que es serpiente yo es un poco rollo lo del mapa hostia aquí hay un capitán este hay que metarlo ven para acá poli me ayuda capital estás aquí aquí hostia que yo tengo no tengo munición aquí estoy que estoy en capital no sé que creo que hay que ganar este tío para que no nos ven cosas guay que paliza me está dando macho al final de la isla estoy viendo y recorre recorre quiero comer una frutita una fruta hostia no tengo fruta que no tengo fruta estoy aquí si no estoy aquí me he tirado donde estábamos antes y he bajado al al sur de la isla venta al sur de la isla no tengo fruta que no tengo fruta si hubiese un barril aquí mira que hay barriles a ver si puedo para acá 1,2 y 3 vale me piro me piro me piro me piro me piro si parte el cuchillo se está reviviendo estoy medio muerto ya pete a ver si hay aquí algo no hay un plátano corre 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 estoy muerto estoy muertísimo yo no puedo yo no puedo atacarlo mira por mi todo rato pero yo solo puedo ver que estoy corriendo atrás de ustedes no como ver y gil ya ver si tuviese música de venir te que te deje te deje te deje te deje te deje o sea no pasó pasó de que me mató te haga la salpienta yo a ver si puedo coger un poco de fruta está matado no apareció un bicho grandote para que voy a matar a este que te estás corriendo honra que bien un plátano corre 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 joder queoll me ha matado me cago en la leche con la mierda de los menús contextuales son mierda he cogido un plátano y no me ha dejado comerlo que porad eh no ahí lo mate has matado bueno que no te maten que si no uy ¿Espera que me estás presidiendo un bicho? Espérate, intenta aguantar que ya voy para allá Y además voy con las copias y te recargas Y nos vamos ya a un puerto seguro Yo he cogido el plátano y me ha salido un puñetero menos Va a coger el plátano del barril y no me ha dejado salir Es que no me ha dejado salir ¿Dónde estoy? En tierra, hijo de puta Vale, estoy en el barco Un tío en camino ¡Uy, la puta! ¡Me va a matar! Bueno, pero ya estoy allí, ya estoy allí Aguanta, pues, recuerda Más que nada porque si nos matan Me molaría llevar los tesoros que hemos cogido El pobre fruto de hoy Estoy corriendo, estoy corriendo Es que se entierra en el piso y se te aparece al lado El hijo de puta Estoy llegando, ¿eh? Ah, coño, la isla esta parece más grande de lo que es Uh, hay dos bichos Hay uno azul y uno rojo Pero el pirata está, ¿no? El pirata parece... No, ya lo maté, ya lo maté Ah, pues habrá soltado algo, ¿no? Una calavera Sí, soltó algo, pero no lo puedo agarrar Porque están estos dos bichos que me quieren matar Vale, vale, lo voy a matar Ya estoy aquí, ya estoy llegando Espera, la puta Espera, estoy llegando, estoy llegando Yo tengo que dar la vuelta por aquí Ahí está Ahí pude comer Toma Ahí mate uno Ahí va Aquí ya estoy Uno menos Vale, pues, espérate que yo tengo la escopeta Bueno, el trabuco ¿Dónde estás? El trabuco, aquí estoy, aquí estoy Hostia, déjalo, déjalo, déjalo Come si eso Espérate Ya he comido, ya he comido No te acercas, no te acercas No te acercas No te arriesgas ¿Tienes plata, no? ¿Tienes comida? Sí, tengo Ya está, yo ya no tengo más munición Voy a ir a por... Espérate Ya está muerta, ya está muerta Vamos a buscar seguramente una calavera Esto que veo que va a ser comida por aquí Plata, ¿no? Acá, acá, acá la dejó la calavera Parece que no la pude agarrar Hostia, otro bicho ¿Por qué se piden todo por mí? ¿Será por mis jugosos culos? Cabrones ¿Qué pasó? ¿Dónde quedó? Acá, acá Vale, este me lo he cargado Que hay uno que es Una especie de fantasma mago Ahí va a ver la calavera, che Agárrala y nos va a matar aquí Que yo estoy apto de la isla Esta de mierda Porque estoy chillando lo más grande Vale, ya me lo he cargado Hostia Hostia Tiene como un látigo ese Hostia, me ha dejado picueto, picueto, eh Y los látanos que un poquito dan, ¿no? ¿Te has ido ya? ¿Tú ya estás alargado de esta zona? Sí, me fui, estoy nadando por el agua Vale, vale Lleva la calavera Yo intento ir del tío este Que es que me tiene frito Nada, un coco Es que no me acuerdo dónde está nuestro barco A ver si es la otra punta Está al norte Está al norte Si coge la brújula Está al norte, sí No, tampoco es que se me... Me cago en la leche Y no he cogido el coco Vámonos Igual me voy de aquí A ver si consigo comida de aquí a allí Mira, aquí hay un barrio A ver si hay por aquí Coge eso Coge eso Coño Joder, me cago en la leche Que me persigo Que una vez que te coge La matrícula No asustan Lo malo que no hemos averiguado Los tesoros Que parece que es importante ¿Qué cosa? Lo de los tesoros Sí, bueno Ya después lo voy a buscar yo Y te comparto la información A ver qué podemos encontrar Bueno, yo estoy de camino Nos llevamos dos cofres Y una calavera Con eso Vamos que chutamos ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Un tío con un barrio Me cago en la leche Ah, que te voy a tirar Espérate que es que no tengo munición Por aquí había para recargar A ver si encuentro Por aquí había una caja para recargar ¿Verdad que te pego? Que no veo la caja Uy, no tengo balas Vale, voy a intentar A ver si las puedo rodear Uy, macho No, no la vas a apagar Te voy a intentar Nadando Che, hay uno con un trabuco Vámonos para destrozar más Madre mía Estás con el trabuco ahí Más suena todo, ¿no? Pero es que estás con el trabuco Como lo digo ¿Qué hay eso? Ah, no, que a ver El fantamoy Vale, vale Me subo al barco Y nos piramos de aquí Uy, me mataron No, no ¿Estás matado? Sí Porque le pegué al del barril Que la expansión de la explosión me mató Me sacó mucha vida Y después no sé qué pasó Que me morí Bueno, para... Deportes, vale, ahora vuelvo al barco No pasa nada Vale, para... Ya había dejado la calavera igual Me voy a curar Primero, voy a cojar comida Hostia, al barco Me cago en la leche ¿Qué pasó? Que hay una vía Con la onda expansión Ah, porque el que explotó Claro, sí Vale, lo he reparado en teoría Ahora que falta uno Falta reparar uno ¿Sí? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? Acá, ahí... Hay otro, hay otro Y hay otro Si puede repararla Si no... Si es que no tengo madera Tu vaca sonido Me cago en la hostia, tío No, pero ¿por qué tan rápido se hundió? Joder... ¿Cómo puede ser que la expansión mate... La expansión ¿Cómo puede ser que la onda expansiva se atan...? ¡Qué derrota más enorme, eh! ¿Qué sesión más instructiva dentro de la depresión? ¡La hostia! A ver si aparecemos en la isla Supongo yo que nos darán un barco Si aparecemos en esta isla Pero es que nos van a mandar otro puerto seguro Cueca chorrada esa Si no, pues lo dejamos y ya está No, yo creo que habría que dejarlo acá Porque quizás hoy... No, yo lo que digo es que si Si apareciéramos en la misma isla Pues yo cojo el barco Recojo los tesoros Ah, claro, claro De donde estuviesen Y ya está No nos hace falta más Pero hostia, tío Pero que malos somos La hostia Es que claro, lo hemos cogido con tanta alegría Y ala Muerte por aquí Muerte por allá Joder A ver donde aparecemos Porque yo ni aparezco en el barco fantasma La leche Es que yo no me morí ¿Tú no te han muerto? No Yo estoy vivo ¿Tú estás vivo? ¿Y dónde estás? Para que me voy a agarrar A ver si me puedo llevar las cosas Bueno, hay una barquita Hay una barquita, eh Para que me voy a agarrar el cofre Lo que pasa es que a mí se me ha quedado esto como colgado Yo donde le he hecho aparecido Bueno, yo estoy a 500.000 kilómetros de ti Puedo ir con un barco Pero yo no sé ni cómo le echar al aire Espérate, claro Están que están marcadas Espérate Ni idea No tengo ni idea Ahora lo voy a mirar en el mapa Uy, te digo Ya le he puesto Estás ya le he puesto a avanzar Ahí Voy a ir con el barco Voy a coger la calavera Porque es fácil de encontrarla Espérate Te voy a mirar A ver qué dirección te voy a coger Porque yo no sé ni Qué dirección me voy a coger Y por lo menos Esa pasta que nos llevamos A ver Donde leche Se supone que es lo que hemos marcado nosotros Debería de estar, ¿no? No, no está marcado Nuestras cositas marcadas no están Pero a mí no me ves en el mapa tampoco Pero estoy en la isla En la isla esta Que no me acuerdo cómo se llama Sí, pero aquí está Wonder Earth Ah, mira, está aquí el lado Estoy al lado Vale, ya voy Yo voy para allá Me arrumbo Voy a buscar la barca No hace falta buscar la barca Más bien busca dónde se hundió el barco No, no, es que ya agarré las cosas Ah, mirá las tienes Pues entonces nada No, 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 siquiera No, 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 siquiera No, 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 no No, no, no Voy a buscar la barca Siquiera, pero Tengo que ir Espérate que ir a Sur o este Espérate que se me ha ido La, la, la Soto al cielo Joder, macho A ver A ver A ver si voy por esa barca Sur Vale, Sur o este Sur, este Sur, este Muy bien Vámonos Venga, que lleve para allá Estoy al lado Estoy al lado Y cómo se rema acá en la barca esta Se acerca por detrás ¿Qué más suena eso? Se acerca por detrás Y pone, y te da la opción Sur Que te, te dice sentarse en el bote de remo Pero no me da el remo No Tienes que ir aquí Eh, coger rem Hay uno que Enfrente Te pone coger rem Ya te veo, ya te veo Seguro que tú ya me ves a mí, ¿no? ¿No ves mi nombre? Sí, yo te veo Pues ya, yo voy para allá Voy para allá A ver si ahora nuestro yo el barco Imaginas Qué bonito Vale Ahora sí puedo Y claro Molaría Molaría Acercarnos luego Cuando compremos el barco Tener nuestra barquita Pequeñita Sí, sí, sí Y nos Entonces esto ya no te pasa Porque te quedas lejos De la Claro, claro Eso sí Hasta pensaste que alguien venga Se lleve el barco Pero bueno A ver Te ponemos alarma Le ponemos alarma Nada, nada Que se lo lleven Lo disfruten Que a ver si se mueren Con el puto barco Que los osos Nos roban los barcos Los chinos nos roban los barcos Estoy yendo lo más rápido que puedo No puedo ir más rápido Vergantín, vergantín Son dos que acá Vale ¿Tú en qué zona? Vale, estás por ahí Espírate Si te estoy viendo Te iba a preguntar No hasta final Pero si ¿Dónde estás? Te estoy viendo ahí Playa 2581 No 2477 Qué buen nombre No sé cómo se cambia Esa porquería Yo en algún momento No voy a cambiar Pues no sé Supongo yo que En equipo Y ahora Qué carajo Hostia Que te está disparando Y me están disparando a mí Uy, son fantasmas Con un cañón Enorme Vale, voy a dejar el barco lejos Hostia, pero que estoy a su alcance Espérate Voy a mover el barco Voy a mover un poquito el barco A ver Hoy no tengo comida Me van a matar Bueno, pero no pasa nada Quédate por la zona Quédate por la zona Más o menos Toma, va a aparecer en el barco este Así que Lo mataron Pero que te han matado ¿Quién? Los fantasmas que están en la isla Espérate Voy a aparcar aquí Se van a entrar a los fantasmas Estos cabrones Espera, espera No te vayas del barco Espera No veo Donde están Espera Que así llego Y estamos los dos juntos Porque si no Otra vez Pero yo no Cada uno No veo Los fantasmas Ahí estoy ¿Dónde están los fantasmas? ¿Qué ha pasado? El mundo cambia El mundo cambia Van a reiniciar Van a reiniciar El servidor Nos van a quitar Todos los tesoros De todo Lo estoy viendo Podemos bajar Por las cosas Han desaparecido Hay dos cosas Hay dos cosas Allí Pero No, están ahí Yo las dejé ahí ¿Ah, sí? Ah, vale Bueno, bueno Había cosas flotando Están matados Y había cosas flotando No, las cosas flotando No importan Son pavadas Lo importante Lo dejé en la playa Y el barquito Ah, mira Está el barquito Espérate Lo voy a llevar yo Para allá Súbete Y están las cosas flotando Están al lado del barco Ah, vale, vale Que no sé Por qué ha aparecido Ha aparecido Hostia ¿Has cogido tú algo? La calavera Ah, vale, vale No, quería llevar la barquita Pero como Habíamos quedado No con la tontería Pero bueno Pues sí A la tontería Voy a coger el cofre Y me voy a llevar el cofre Y claro Te dan ganas Hacer las cosas bien Pero falta otro cofre Yo había cogido otro Todavía has cogido uno Pueden estar acá ¿Cómo se llamaba el cofre? El cofre El cofre El cofre del saqueador Acá está Pues cógelo Y nos vamos ya de aquí Y ya siquiera Y para Y hay que agarrar El del mercader También Ah, vale Pues lo cojo yo El que dice La bebida ¿No? Sí Es A ver si podemos Llevar a los dos juntos Antes de que te vayas Es que es más complicado Luego navegar solo Que no me pase Como la última vez Que me hundieron el barco Dos brazas Y tuve que ir A poco por culo Venga Vámonos ¿Dónde está? ¿Dónde está? El puerto más seguro Espete, yo lo miro Yo lo miro A ver, a ver El puerto más avanzado Está al noro oeste Noro oeste O sea, por donde yo he venido Noro oeste Dando la vuelta Dando la vuelta Ok Venga, yo me ocupo de esto No, ya está puerto Pues ya está Ahí está, listo Listo Ahí vamos Ya trabajamos bien Y ya Ah, noro oeste Me dijiste Estoy yendo al noro Noro oeste Noro oeste Estaba yendo al noro ¿No? Exacto Se llama A ver Se llama Puesto de avanzada Golden Sands Tendría que estar viéndolo A A mano izquierda O sea, tendría que corregir Un poco más Al oeste Un poquito Más, más, más Un poco más A lo oeste A lo oeste A lo oeste Ya está Cuando pueda Te has pasado un poco Te has pasado un poco Tomás, ya debería de estar viéndolo ¿No? Lo que El puesto de avanzada No, había una piedra Pues La piedra que está No, está no Está aquí balada No la puedo ver Porque hay un pedro Y me parece a mí Que nos vamos a dar Te voy a ir Hostia Que si nos vamos a dar Me cago en la leche Me cago en la leche A ver dónde está la vía Espérate La arreglo La arreglo yo La arreglo yo ¿Puedes? Ahí Sí Arreglado Por lo menos una Espérate A ver si averiguo Dónde está la otra Vale Solo Solo era esa Menos más A ver si lo veo El puesto Creo que hay unas luces Ahí Ahí se ve Menos más Son los chulos De este juego A ver No hemos hecho las misiones Pero siempre pasan Muchas cosas entretenidas Sí No, no A ver Yo lo paso bien Igual No me importa Haber perdido las misiones Lo que pasa Que es un poco frustrante Y de perdedores Claro Tienes un objetivo Que es juntar la plata Para el barco Y resulta que Pero Siempre pasa algo Eso sí Lo que me gusta De este juego Es el diseño El diseño de niveles Está hecho bien Para que no te aburras demasiado Ahora hay cosillas ¿No? Eso de estar Que mirar el mapa Entre dos personas Y supongo yo Que si no lo hacen así A lo mejor Se pierde la gracia Y sí Si tenés un GPS Como en el GTA Digamos que Claro Pero bueno Porque en el GTA Está orientado A otra cosa A la acción Esto está orientado A la exploración Entonces Por eso es que El mapa es tan complicado Digamos A ver ¿Hay otra vía o qué? Parece que hay otra vía Por aquí ¿Estamos llegando? Estamos llegando Si puedes venir A tirar el ancla Estaba Tirando agua Pero un segundito Y voy contigo Para no te digas Tira el ancla ¿Qué hay? ¿Dónde? ¿Por dónde se entra aquí? Voy a... Es como una playa ¿No? Pero no entiendo Pero esto parece... Estamos un poco lejos ¿No? A ver Sí Ah, hay un puente Hay un puente Bueno, vamos por acá Porque si no Levanto El ancla Y nos vamos para allá Que parece que hay un muelle Dale A ver Levantamos Yo creo que es mejor ¿No? La verdad es que Habría que acomodar un poco La... La vela para que no vaya tan rápido Ah, la subiste vos Yo la subí un poco Vas despacito A la derecha Y nos vamos Hostia, hostia No, mierda Mierda Ha sido mala idea Tiro el ancla Tiro el ancla A ver si no nos la estrellamos Tiro el ancla 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 Ahí, ahí Ahí quedamos Ahí quedamos Para la salida Corrige Tú corrige Tú corrige Es que digo Hostia Ah, se ha quedado quieto o no Se está revolviendo con el ancla Venga, un poquito ahí a la derecha A ver si se corrige Venga, yo creo que sigue da tiempo Ahora sí, es levantarla O sea, es que no me creo yo que hundamos el barco Al lado de un puerto Vamos Pero da tiempo Sí, a girar A girar A girar Por Dios Por girar A tomar por culú Me cago en la leche Corre, corre, corre Corre, maradito A ver, ¿tengo tabla? Sí, tengo tabla A ver, ¿dónde está la vía? O sea, no veo La vía No la veo No veo la vía Donde leche está Vale, voy a coger el cubo Cubo Y lo voy a ir Averíguatala, ¿eh? Para parar el barco Hostia, tío Ahí está, ahí lo estacioné bien La has dejado aparcado A los torrentes Bueno, pues yo voy a coger Yo voy a coger ya un cofre Tengo que voy a arreglar No, yo creo No hay nada que arreglar Lo que hace es bajar Quitar el agua Hostia, pero ¿y dónde? Ah, bueno, vale Pues quitar el este Digo, tío ¿De dónde es leche? A ver, ¿quién se le entrega el cofre este? Por Dios Se lo den ya para Ah Sí, mira, lo dejé perfecto Ahí bajás Sí, sí, claro, claro Perfectísimo La has dejado A ver, el cofre este ¿Es de este tío? ¿De quién es este tío? Dice Cofre del capitán No se puede entrar acá aquí Lleva esto a un puesto de avanzada No java Y si estamos en el puto puesto de avanzada Pero esto no a un puesto No a un puesto de avanzada A ver, voy a preguntar a este A ver, se va a lo mejor Pero esto no a un No a un puerto de avanzada, tío No me lo creo Bueno ¿Has podido entregar la calavera? No, estoy buscando ¿Dónde es? Campamento de la náufraga Vale, tiene que hacer Una tindecilla ¿Vale? ¿A esta quién es? La acaparadora de oro Vale, una tindecilla Queda hasta que diga Puesto de avanzada, ¿no? ¡Ah! Cofre del capitán No sé por dónde Lleva esto a una tienda Las acaparadoras de oro Ah, pues si yo lo he visto Por aquí Me han dicho que no Me tienen un loco perdido Oh, estaba en un lugar Que no sé dónde estamos Los acaparadores de oro No, pero esto Un puerto de avanzada, hombre ¿Por esto qué es? No sé, Hugo Pero yo ya Tengo que retirar Sí, sí, sí Tú retírate Deja Lleváis tres horas De piratas De piratas, claro Eso era el tema Agua de multimedia Aprovechar el tiempo Y ya hemos estado jugando En vez de Quejarnos de la vida Bueno, yo me quejo un poco Yo soy muy asin Acá, mirá Acá, acá, acá Acá entrás al puesto de avanzada Vení ¿Dónde? Ya no encontré la entrada ¿Te ves a mí? No, no te veo Ahora te veo Vale, pero Paul Si tú tienes que ir Tu coja y te vas Ya está Sí, sí Acá te dejo Esperá que te dejo La calavera acá en el piso Vale, vale Quiero A ver para que Que lo veas así No Es que me va ahora El ordenador No, no es el juego Es el juego Que a veces va Como tirones Mira Ahí lo ¿La ves la calavera? Sí Vale, vale, vale Vale, pues ya está Y está la entrada Mirá Acá entrás al puesto de avanzada Que están los negocios Vale, vale Pues muchas gracias Currito, capitán Bueno Bueno, tío Pues nos vemos Que descanse Y nada Pues muchas gracias Por hacer el gaño No, por favor Nos engañan por aquí Nos vemos Conmigo Ahora subo Venga Chao, chao Vale Dice hablar con Cecil Venga, vamos a terminar esto Entregamos los cofres ¿Dónde está el puño? Son estos los acabadores de oro ¿No? Tienda de ropa Ay, mira Ahí podemos comprar botas Para mi capitán Para que no vaya El capitán está acá A un bar A un bar A un bar A un bar ¿Dónde leche? ¿Dónde leche está? Y antes los he visto Los acaparadores de oro Los he visto por aquí A ver, aquí está La moza esta ¿Dónde leche he dejado? ¿Dónde leche he dejado? Bueno Vamos a salir de aquí Un momentito ¿Qué estará por aquí? A ver si está por aquí La capa de oro La calavera me la ha dejado ahí A ver si están por aquí A ver si esto A ver, ¿esto qué es? Los soberanos No Soberanos ¿Eh? A ver si encontramos Los acaparadores de oro A ver Yo para mí Que antes Los había visto Esta es la náufraga, ¿no? O la náufraga, ¿no? Pero yo creo que Los he visto por aquí Antes Esos no son, ¿no? ¿Serán las dos? Esa es la alianza comerciante, ¿no? Vale Aquí no hay Machotas Tienda de carpintería Vale La machota Vale A ver Donde con Mierda Están los Uy, aquí Y esta tiendecilla ¿Serán estos? Están, ¿no? Vendrá el cofre Sí Jufre, capitán Vendido Oye, mierda Nos han dado Una caca de vaca Madre mía Para comprar el barco Vamos a tener Que van a dar Nuestra agua Vale Aquí me ha dejado La calavera Vamos a entregar La calavera Ahí está la calavera Ahí La calavera Vale Vale Muy bien Y esto ¿Quién hay que entregar esto? No me acuerdo La mitad de las cosas Sí Vale 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 Hola 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 Caracol A ver Vamos a preguntar a este Ahí está Está Muy bien Qué suerte Tengo La orden de las almas Vale Ahora me falta un cofre Bien Hemos estado Tres horas aquí Dice Necesito ayuda en algo Eso Lo vende la orden de las almas Hombre Y vende aquí Unión Soviética Tv Soviético Soviético Espérate A ver si conseguimos Muchas gracias por la ayuda Tú sabes lo que me gustaría Que nos hubiese ayudado A encontrar los putos tesoros Los putos tesoros Unión Soviética Un soviético Porque eres un soviético Que lo hemos intentado Y no hemos llegado A encontrar Hostia Quedan un montón de cosas Hostia Me cago en la leche Suelta Suelta eso Suelta esto Que se me hunde el barco Barco vikingo Me cago en la leche Me cago en la leche Que no puedo saltar No puedo llegar a donde sea Hostia No tengo madera Me cago en la leche Espérate El cubo No llego No llego al cubo Vale No se me hunde No se me hunde No se me hunde No se me hunde Ahora si me da tiempo Cojo madera Me cago en la clase Hasta el fin Contestas ahora Solo dirás tú Que tienes mucha experiencia Cogiendo tesoros De borrar el oro Aquí está Vamos a arreglar Antes del tabique El tabique nasal No lo hemos llegado a encontrar Vamos a coger el cubo Corre, corre Me ha emburrido Corre Ahí está Vamos a vaciar esto De todas maneras Es una tontería Lo que estoy haciendo Yo lo que quiero Es vender las cosas Antes de cerrar El botar Espérate ¿Hay alguna me vería más? No, no hay me vería Dice Vaya puntería ¿A qué tal Que hay alguna me vería? Tío, tío A ver ¿Hay algo más roto? Y dice Paul Sí, sí Yo Lo he dejado bien aparcado Vale, ya está Qué bien Lo he arreglado Venga, vámonos Vámonos con el cofre De saqueador Vámonos A venderlo A ver A ver Puedo saltar desde aquí A ver Llego Ah, pues sí De saqueador A ver Si tengo que volver A donde está Va Tienda de fabricante A ver Pero son tiendecillas Eso sí Antes de irme Voy a comprarme una Algo A ver Esto que Lo he sacado En puro pirata Creo que tengo que ir Al principio Dice Los cofres Solo se venden A los acaparadores Solamente ahí Vámonos A los acaparadores A ver La salida De esto Que irá por aquí No irá por aquí ¿Dónde irá la salida? Por aquí Sí, es por aquí Es que me mato Bueno, por aquí Dice Para ganar más dinero Puede ser emisario Sí Lo vamos a hacer Pero Lo suyo es Cuando Paul venga Cuando Paul quiera Que se una Y lo liamos Las acaparadoras Pues las acaparadoras Eran por aquí Espérate Era por aquí No, era por allí He vuelto Va a estar tirando Soviético Me gusta que te llame Soviético Cuando venga Un nazi Le digo nazi Igualmente Así Así Eso es Soviético Vamos a ver Solo una cosa Y este ¿Qué? Esta es la naufraga Esta es la que Acaparadoras Vale, vale Pues muy rico Muy rico Vale, me queda Lo de las bebidas Me queda Lo de las bebidas Y Me queda Lo de las bebidas A ver si puedo Entrar en el barco Sin tirar mal agua Tiene mucho coraje Eso Yo soy Me quiero Me cago en la leche Venga Quiero comprar con las botas Me compro las botas Y ya dejamos para otra sesión El Sea of Thief Qué bonito Es el Sea of Thief Hostia El otro cofre No Vale Y esto Y la cosa esta Que había que llevar A ver Supongo yo Que sea una tienda De estas De cosas Te voy a preguntar A este Que me dice El subtítulo Cajas de botellas De arroz No se puede entregar Aquí Entrega esto A Sherry En el puesto De avanzada Santuari Lo guapo Vale Pues Lo voy a dejar Al barco De santuari Tengo que ir A llamar Cuatro botellas Anda Que se vayan Para tomar bien Lo voy a dejar Aquí Por si Ah Vale Y ya Continuamos Otro día Si se lo quita De Piratas De Sea of Thief Bueno Al ser nivel 50 De tres facciones Pueda ser Piratas legendarios Hablando con el hombre misterioso Madre mía Eso Eso es como ser El presidente del partido ¿No? O como O parte del partido Claro Parte de Los que deciden Las cositas Bueno Pues lo vamos a dejar Aquí Muchas gracias Unión Soviética ¿Cómo es? Unión Soviética ATV Pues muchas gracias Por recomendarme El protejo Se ve que te gusta El Sea of Thief Sea of Thief Es un gran juego Está muy chulo Y espero que me acompañe En otra ocasión Que juegue El Sea of Thief ¿Vale? Y nada Muchísimas gracias A Crowell Muchas gracias A La vaca loca Es un gran juego Es un gran juego Es un gran juego Es un gran juego Es un gran juego